del Departamento de Desarrollo Profesional y Humano del Colimpro y voy a estar colaborando en labores de moderación en esta mañana con ustedes acá y orientándoles un poquito acerca de la agenda algunas caritas conocidas yo quisiera abrir antes de empezar con las exposiciones de esta mañana un pequeño espacio en el que de forma grupal pudiéramos hacer un breve ejercicio de introspección para revisar un poquitito algunos aprendizajes o al menos algunas tomas de conciencia que hayamos tenido durante los espacios de ayer no sé si les parece a mí me parece un ejercicio muy saludable que podamos hacer un pequeño ejercicio de redovinado ¿se acuerdan de los aparatos aquellos que redovinaban hace algunos añillos y podamos revisar y decir bueno, yo tomé conciencia de tal y tal cosa tal vez de una forma muy concreta para que un buen grupo pueda tener la posibilidad de aportar al grupo o de regalarnos esos aportes entonces yo en este momento quisiera abrir la posibilidad de que si alguien desea compartir con el resto del grupo alguna toma de conciencia que tuvo ayer durante las diferentes exposiciones no solamente de la gente que estuvo exponiendo desde adelante sino de los aportes que las personas participantes hacían les tenemos un ratito para eso allá se levantan la mano muy buenos días sí señor un saludo a todos muchas gracias muchas gracias ¿cuál es su nombre? perdón Don Rigoberto ayer no tuve el placer de conocerlo porque estaba moderando yo arriba por eso se lo pregunto perfecto, mucho gusto Don Rigoberto muchas gracias ¿algún comentario? ¿alguien que quiera compartir algo con el grupo? no, no, ahorita si quiere levantar la mano y decir bueno yo ayer en medio de las discusiones de las conversaciones yo tomé conciencia de tal cosa por ejemplo ¿usted? sí señora la invito a ponerse de pie y tal vez por el auditorio por un tema de audio soy formadora de docentes en la Universidad Nacional ya por 23 años y docente del Ministerio de Educación por 34 años ya estoy ahí para irme pero hoy hay que hacer otras cositas no, de las cosas que tomé bueno, algo importante de lo de ayer con la primera exposición fue que reconozco que Chile y Costa Rica somos países muy paralelos en lo que corresponde a innovación y a esa al identificar necesidades de la educación del país entonces como ya tengo 34 años de estar en esto yo he podido ver digamos el progreso que ha habido en el Ministerio de Educación al cual defiendo y al cual he criticado también muchas veces ¿verdad? pero puedo identificar que ha habido una evolución ¿verdad? más que involución en este montón de años que ya he podido apreciar el sistema ¿verdad? y que muchas de las acciones ¿verdad? se acercan a las mismas problemáticas o sea diferentes latitudes con problemáticas similares ¿verdad? ¿y qué más? la segunda pero bueno voy a dejar esa por ahí muchísimas gracias ya se levanta otra manita buenos días compañeros compañeras mi nombre es Nelson Pérez Gómez pertenezco a la Dirección Regional de Educación de Liberia y laboro para un liceo rural este en cuanto a el trabajo que se hizo ayer pues me gustó mucho el trabajo de la mañana me llamó mucho la atención con mensajes muy positivos por ejemplo darnos cuenta de que si seguimos como estamos no vamos a tener una educación cambiante creo que fue una frase que me llamó mucho la atención inclusive la dejé bien anotadita por ahí porque realmente así es si nos quedamos estáticos no vamos a tener esa educación cambiante que queremos y que por la tarde Don Rigoberto nos decía tenemos que seguir educando para una nueva ciudadanía entonces yo creo que por ahí la importancia y que caló mucho de tener esa educación cambiante también para Don Rigoberto ahora que nos decía la oportunidad que no tuvimos ese campito ayer cuando se habla de las modalidades del que tiene el Ministerio de Educación liceos rurales sabemos que iniciaron con las telesecundarias y siempre con todas las documentaciones nos ubicamos dentro de la parte académica pero a mí me preocupa mucho por ejemplo en cuanto a estructura administrativa que se dice para los liceos rurales porque tengo cinco años de laborar en un liceo rural y sé que se ocupa mucho el apoyo de los compañeros docentes por la modalidad pero es necesario analizar la estructura administrativa ¿a qué me refiero? que por lo menos debemos contar como oficinista es un pilar fundamental en nuestra labor ¿por qué? porque por ratos o hago esto o hago lo otro y quedo a medias sé que también la normativa y en las propuestas está de liceos rurales que a partir de 90 estudiantes pero cuando tenemos 85 y no avanzan en las proyecciones es necesario es decir un orientador por ejemplo e insistimos constantemente a presupuestar y nos dicen no la norma dice 90 estudiantes y hemos visto por ejemplo institutos de educación general básica con 12 estudiantes y tienen orientador y un asistente de dirección coordinado desde la supervisión entonces por ahí creo que hay un poquito de inconsistencia y sería importante analizar la estructura administrativa gracias muchas gracias por acá tenemos 10 minutos más para esta sección se los digo nada más para que como grupo nos autogestionemos y tratemos de ser bien concisos bien concretos para que todos en estos 10 minutos tengamos la posibilidad con mucho respeto les hago esta esta acotación muy conciso muy conciso bien compañeros y compañeras muy buenos días efectivamente ayer tuvimos al inicio una conferencia bastante yo digo muy buena en la presencia de Miriam de la Mercedes Díaz Llanes sin embargo porque ustedes saben que ella es chilena y los chilenos bueno nos lleva mucha ventaja en muchas cosas sin embargo bueno ayer no pude participar porque tuve una llamada pero yo le iba a hacer una observación ustedes saben lo que ha acontecido en Chile verdad aunque es parte de este asunto pero ustedes me podrían decir don Carlos Vindas pero no es lo que estamos tratando acá yo digo que si es parte de eso porque los docentes en el tiempo de Pinochet se acuerdan ustedes que todo el sistema de pensiones fue privatizado y hablamos específicamente de las AFPS en donde si algunos de ustedes han leído creo que si que es lo que ha pasado todos estos fondos se fueron a las entidades privadas quienes han hecho se la han engolonizado los han tomado para hacer negocios ellos y han dejado ahora los compañeros que van a pensionarse con pensiones de muy mínimas 70 100 dólares habiendo hecho ellos el negocio entonces ¿por qué hago esta relación? porque ciertamente yo por lo menos no quisiera que en Costa Rica se privatizara todo tampoco estoy con la privatización de la educación porque la educación desde el tiempo de la colonia las municipalidades dan educación pero no ese es el punto el punto es que debemos robustecer la educación pública que no deja de ser mala en función de la privada pero la privada si tiene un montón de prerrogativas que no se le dan a la educación pública quería seguir esa acotación con mucho respeto muchísimas gracias don Carlos sí señor buenos días Jorge Ballestero de la dirección de recursos tecnológicos del ministerio y también del CIDE de la Universidad Nacional a mí me dejan dos sentimientos el primero con don Iván acá es que estamos bien en muchos aspectos de educación pero parece que llega un momento en que nos olvidamos de la persona y si no fortalecemos las personas no sirve mucho que sepan mucho y eso es lo que yo le insistía a don Iván en proyectos de vida en la tarde tuve la oportunidad por un asunto de compromiso con los expositores de estar arriba y con doña la diputada doña Nidia y con doña Mayor Stemford y me llamó mucho la atención porque recalcó a la Nidia que teníamos que aprender para ser felices y a mí me preocupa y aprovechando que están ciertas personas acá que expusieron ayer en la tarde que seguimos dándole énfasis no a las habilidades para la vida no a las habilidades para aprender no a las habilidades para hacer muchas cosas sino a lo que sepa la persona y lo veo con mi hijo de 10 años porque en la escuela es para llegar si esto y otro y las habilidades no yo así me digo para qué darles tanta información si ahora mi hijo cualquier cosa agarra y lo busca en la tablet en el teléfono en la computadora y esas habilidades no las tiene la desarrollan fácilmente solos es la habilidad de ser feliz lo que creo que y por otro lado anoche hablando con mi esposa que es maestra yo me quedo asustado don Rigoberto para usted y para la compañera directora regional y para los compañeros supervisores que tenemos por acá la cantidad de aspectos administrativos de papeles que tienen que resolver desde las directoras regionales que no sé porque no creo que los viceministros lean eso la cantidad de documentos que tienen que hacer nuestros directores nuestros supervisores y nuestras maestras y maestros descuidando no porque quieran sino porque no les da tiempo realmente el espacio de aula y eso a mí me está preocupando mucho yo a mi esposa que corre que hace que papeles y papeles y que entonces no tiene elecciones para esto no tiene elecciones para lo otro si lo básico al fin y al cabo es el espacio de experiencias en el proceso de enseñanza aprendizaje entonces yo creo que que si necesitamos reformular muchas cosas pero que este reformular tiene que ir a las cosas prácticas a los aprendizajes cotidianos a nuestra experiencia ¿por qué estamos acá? porque nosotros muy probablemente somos productos de esas experiencias de contacto de esos aprendizajes y de esas habilidades para la vida le agradezco mucho su aporte si señor bien buenos días mi nombre es Javier Madrigal Bermúdez de la asesor regional de la dirección regional grande del Térraba bueno menciono aparte para lo que decía el compañero me parece que retomando algunas palabras de la expositora chilena de ayer por la mañana los docentes son los actores más importantes de la educación y ¿por qué será que son los actores más importantes de la educación? pues ella también lo mencionaba porque son los encargados de desarrollar las estrategias de mediación en el salón de clase con sus estudiantes entonces cargarlos así de papeles como dice el compañero de labores administrativas ha venido a entorpecer esa labor que ellos realizan bueno de mi parte quería comentar sobre un aspecto que me parece también muy interesante de lo de ayer y es este algo que a veces se vuelve un poco trillado y no debería ser así que es el aspecto de la deserción por ahí hablaba con unos compañeros en la mañana y analizando los números de de Chile les decía que son unos números que nosotros tenemos que envidiar porque son bastante buenos por aquí por ejemplo algunos de ustedes saben cuál es el porcentaje de deserción que tiene la dirección regional donde trabajan los que trabajan en alguna dirección regional muy bien eso es importantísimo puesto que por ejemplo nosotros tenemos aproximadamente un 12% de deserción entonces ven que es un número bastante interesante o muy elevado que nosotros tenemos que manejar de alguna manera entonces el ministerio también ha venido a través de algunas estrategias principalmente en los planes anuales a digamoslo así que nosotros tengamos que establecer específicamente cuáles son las acciones que vamos a realizar para revertir esa deserción y también que en números reales ¿verdad? sepamos cuántos estudiantes desertan y cuántos estudiantes estamos logrando que no deserten año tras año entonces me parece que es importante el aspecto de la deserción puesto que también es una o es un aspecto valga la redundancia que ha venido a también entorpecer un poco el trabajo que ha realizado el ministerio para el beneficio de la educación de nuestro país entonces quería hablarles sobre ese elemento y también traerlo a colación para la reflexión de todos muchas gracias gracias de forma muy rápida el compañero que plantea lo del tema del liceo rural tengamos claro que el liceo rural toma como antesala la experiencia de las telesecundarias y hacia 2008 impulsamos la creación de ese modelo a mí me correspondió trabajar en el diseño de la propuesta educativa el modelo del liceo rural se crea específicamente para desarrollarse en zonas en lugares geográficamente dispersos es decir las zonas rurales más alejadas más adentradas y por lo tanto es un modelo ideado para trabajar con población pequeña en términos de cantidades entonces se determina que se requiere un equipo de cinco docentes que tienen que asumir integralmente conjuntamente con el director que lo tenemos de hace unos años para acá recordemos que al inicio no tuvimos directores en liceos rurales sino que teníamos coordinadores entonces se determina que ok se asigna el recurso de la dirección pero el cuerpo docente del liceo rural se le paga una jornada completa con un 50% de recargo para asumir integralmente el quehacer del liceo rural hay liceos muy pequeños hay unos muy grandes pero la fórmula está ahí con ese equipo de cinco docentes la dirección y además una matrícula que hasta el momento se tiene determinado que alrededor de estamos pasando ya a colegios académicos cuando andan alrededor de los 150 140 estudiantes entonces nosotros siempre consideramos que hay que tener a pesar de la matrícula muy en cuenta las características del contexto esa va a ser la base para definir si continúa siendo liceo rural y para concluir con el tema de habilidades ayer lo planteamos los nuevos programas de estudios están ubicados diseñados en el contexto de formación por habilidades esa es la parte esencial ¿por qué? porque a final de cuentas el conocimiento está a un clic de distancia hoy día y el estudiante sabe más que el profesor en muchísimas cosas muchísimas gracias don Rigoberto gracias a todas y a todos los que realizaron los que nos ayudaron a hacer ese ese trabajo de revisión de algunas ideas de algunos sentimientos nos decía ahora el compañero generados el día de ayer a través de las diferentes exposiciones yo quiero presentarles a Nathalie Valencia Chacón ahora si vamos a iniciar las las exposiciones de la de esta mañana quiero presentarles a Nathalie Nathalie muy buenos días bienvenida muchísimas gracias por estar acá ella ha sido facilitadora para Colipro en algunos otros momentos adonaron ¿verdad? me contabas ahora Nathalie Valencia Chacón es coordinadora del programa nacional de ferias de ciencia y tecnología de Costa Rica ella trabaja para el ministerio de ciencia tecnología y telecomunicaciones y hoy está con nosotros acá para desarrollar el tema generando espacios para la apropiación de la ciencia y la tecnología iniciativas aportes a la educación y retos Nathalie bienvenida muchísimas gracias por estar acá con nosotros por ser parte de este simposio el auditorio es tuyo así que muchas gracias bueno muy buenos días a todos y a todas me complace poder compartir esta mañana con ustedes e inclusive ver algunas caras conocidas de colaboradores de procesos que lideramos desde el MISID y muy en la mano también con el Ministerio de Educación Pública bueno esta mañana quiero compartir con ustedes algunas de las iniciativas que promovemos desde el MISID algunas que lideramos de manera institucional y otras que trabajamos a nivel interinstitucional porque van de la mano con lo que comentaba el compañero del tema de desarrollo de habilidades para la vida de la dinámica de hacer un reajuste a nuestra práctica docente y pues tenemos algunas iniciativas en ese sentido me gustaría brindar algunos antecedentes que probablemente ustedes ya conocen al ser del sector de educación pero también algunos antecedentes vinculados con ciencia y tecnología que es el área que me compete tenemos en el año 2013 se hizo un estudio de percepción sobre la ciencia y la tecnología que fue liderado por IDESPO en la Universidad Nacional y en términos generales este estudio lo que arrojaba era que la población costarricense y la que fue encuestada no tenía una percepción clara de lo que es la ciencia y la tecnología dentro de los elementos que se evidenciaban en este estudio la sociedad costarricense no ve la ciencia y la tecnología como parte de la cotidianidad como eso me beneficia a mí solo de los que si contestaron que tenían un conocimiento sobre ciencia y tecnología y sobre posibles aplicaciones de la ciencia y la tecnología solo un 30% de los que si contestaron solo un 30% podía citar ejemplos el ejemplo por ejemplo que más citaron fue Franklin Chang el proyecto del cohete bueno del motor de plasma que se está desarrollando pues eso va de la mano con un tema de que se ha posicionado bastante el tema que es un tema llamativo que los chicos lo ven como un referente pero aún así es un porcentaje relativamente bajo para estar en una sociedad que hoy en día pues tiene bastante acceso a la información también si hablaban de vinculación de la tecnología solo un porcentaje muy pequeño de un 5% citaba la tecnología desde la aplicación con los celulares y como eso me servían a mí para la comunicación en redes sociales y un porcentaje muy pequeño vinculaba la aplicación de la ciencia y la tecnología con competencias o ferias de ciencia y tecnología un porcentaje de 5% realmente ahí nos arroja elementos importantes para repensar en nuestro caso como MISIC bueno qué tenemos que hacer o qué tenemos que fortalecer para resolver esta necesidad de alfabetización científico-tecnológica en la población costarricense también el año pasado se publicó bueno en el 2014 se publicó el estado de la ciencia y la tecnología el primer estado de ciencia y tecnología el ECTY y en el tema de educación revelaba dos elementos que había una necesidad significativa de mejorar la calidad de la educación en el campo científico-tecnológico y que la calidad de la educación se podía fortalecer implementando metodologías asociadas al tema de la indagación y la investigación entonces ya íbamos construyendo algunos elementos que justifican algunos de los programas que tenemos e impulsamos de manera interinstitucional y de manera institucional a nivel del MISID y pues los estudios o los informes del estado de educación el cuarto informe planteaba cinco desafíos en el tema de educación algunos vinculados con el tema de formación inicial de desarrollo profesional de infraestructura citaban lo que mencionaba algunos de los compañeros el tema de tanta tramitología que muchas veces como docentes tenemos que realizar pero también evidenciaba el tema de una necesidad de fortalecer o desarrollar una estrategia para el tema de mejorar el capital humano en ciencia y tecnología ya pensando en el nivel universitario y pues el más reciente estado de la educación pues nos arroja resultados que todos conocemos asociados a las pruebas de ECEX entonces estos son elementos que de alguna manera apoyan o refuerzan el porqué desde el MISIT trabajamos programas en el campo nuestro vinculados con la apropiación de la ciencia y la tecnología y que estos van de la mano con el tema de educación y por eso nuestra mayor contraparte en la mayoría de los programas que impulsamos son el Ministerio de Educación Pública e inclusive pues el Colipro también en actividades de desarrollo profesional entonces a nivel del MISIT tenemos una serie de programas y proyectos que buscan promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología a partir de acercar a la comunidad especialmente la comunidad educativa a temas de ciencia y tecnología y el fomento de las vocaciones científico-tecnológicas entonces tenemos una amplia gama de programas y proyectos yo solo voy a mencionar tres de ellos pero tenemos por ejemplo el tema de ciencia y género las olimpiadas científicas que no las lideramos pero las apoyamos charles y talleres dirigidos a población docente pero también a estudiantes sobre temas de ciencia y tecnología ferias de ciencia y tecnología la feria de ingeniería que la apoyamos fuimos parte del equipo que la promulgó y los campamentos que es uno de los temas que pues ya llevamos bastante tiempo y el mes de la ciencia y la tecnología bueno probablemente la mayoría de ustedes han conocido o han participado o han tenido algún vínculo con el programa nacional de ferias de ciencia y tecnología quienes de ustedes han tenido una vivencia directa sea como papás como maestros como directores como administrativos ok bueno todo lo que probablemente sería extraño que no tuviéramos un vínculo porque ya el programa nacional de ferias de ciencia y tecnología bueno el programa es reciente se promulga mediante decreto en el 2004 pero las ferias de ciencia y tecnología tienen sus primeros inicios en los años 70 como parte de las prácticas de los estudiantes de educación en la universidad de Costa Rica ahí empieza el tema de las ferias tal vez no formalmente se llamaban como tal pero ahí empieza como la historia del proceso desde los años 80 inicia la feria nacional de ciencia y tecnología que en ese momento era una feria nacional pero tal vez no tan representativa del país porque muchos de los que llegaban inclusive hablo desde la experiencia éramos de colegios muy cercanos al gran área metropolitana entonces en ese momento desde el ministerio de ciencia y tecnología se impulsa junto con el ministerio de educación y la universidad de Costa Rica una necesidad de democratizar el proceso de ferias de ciencia y tecnología de hacerlo accesible a todo el país y empieza a desarrollarse lo que hoy en día se conoce como el programa nacional de ferias de ciencia y tecnología que su acrónimo es PRONAFESIT fue lanzado en el 2004 mediante un decreto ejecutivo firmado MEP-MICIT y da las estructuras la base de las estructuras que ya hoy en día formalmente tenemos es un programa interinstitucional y eso es un punto muy importante de rescatar en este proceso de que es el Estado diferentes figuras del Estado de la parte de educación el área de ciencia y tecnología que impulsan el programa ¿quiénes son parte de este programa? bueno obviamente el ente coordinador es el ministerio de ciencia, tecnología y telecomunicaciones pero obviamente nuestra contraparte clave es el ministerio de educación pública porque si no fuese por los asesores regionales de ciencias que son los que lideran en las regiones educativas junto con el equipo regional estos procesos y de ahí hacia abajo los supervisores los directores la comunidad educativa en su totalidad pues realmente ese programa no sería lo que es hoy en día también están las universidades estatales incluida la UTN que es la más reciente en su incorporación y el CONICIT que es el Consejo Nacional de Ciencia para la Investigación de Ciencia y Tecnología bueno como la mayoría ya conoce el programa es un programa que busca acercar a la ciencia y la tecnología al desarrollo de estrés de pensamiento desde edades tempranas participan desde los más chiquititos de preescolar hasta los de secundaria incluido los de duodécimo año de centros educativos públicos o privados de unos nocturnos y pues es un modelo tal vez esto sí que les voy a comentar tal vez no es algo que conozcan es un modelo que tiene un reconocimiento a nivel internacional Costa Rica ha sido la base para promover o institucionalizar a nivel de otros países sus programas de ferias cito por ejemplo Honduras usó el modelo del programa nacional de ferias y el modelo de capacitación que teníamos en ese momento de estudiantes como científicos para impulsar el proceso de ferias en su país la primera feria afiliada a la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería que se llevó a cabo en Medellín que hoy en día ya tiene casi 12 años de implementarse también usó el modelo de Costa Rica tanto de ferias como de capacitación docente de estudiantes como científicos para impulsar su modelo realmente tenemos trayectoria ¿qué hemos logrado? bueno hoy en día lo que se logró o se ha venido logrando como programa es cobertura tenemos una representación país de las 27 regiones educativas inclusive desde el año pasado impulsamos una acción afirmativa para lograr que comunidades indígenas pudieran clasificar a todo el proceso porque usualmente por las condiciones no es lo mismo un centro educativo tal vez de una regional más cercana a la ciudad digamoslo así al centro capital de la región a las realidades de los centros educativos indígenas entonces el año pasado hicimos un reajuste a la modalidad de participación y clasificación para que estos estudiantes pudieran clasificar más allá del circuito que siempre llegaban pero que muchas veces a veces no llegaban ni a las regionales o se quedaban en las regionales entonces hoy en día ya por segundo año sería este nuestro no perdón nuestro tercer año este año que viene sería nuestro tercer año de lograr tener una representación de comunidades indígenas todavía tenemos que trabajar con el tema de los liceos rurales porque efectivamente están dentro del área de colegios académicos pero cada día estamos tratando de curar más aunque tenemos cobertura hay que mejorar un poco ese proceso y pues lo que viene ahora es empezar a trabajar en el tema de calidad de los procesos eso implica trabajar en el tema de mayor capacitación docente porque también eso es un tema ahí clave para fortalecer el proceso y les voy a comentar también que estamos haciendo en esa línea bueno no les voy a comentar mucho del proceso porque lo conocen pero bueno inicialmente los estudiantes desarrollan un proceso de investigación donde se implementan partes de un proceso de investigación tradicional es muy importante aclarar que por muchos años se pensó la feria más como una competencia y yo creo que ese ha sido el principal problema que hemos tenido de las ferias que no era algo explícito pero es como el común denominador muchas veces de que lo que se valora de la feria es la feria como un evento donde compito como una competencia y no como un proceso de aprendizaje de socialización del conocimiento que yo el día de la feria como tal no es para el juzgamiento muchas veces pensamos en que lo más importante de la feria es ok hay que juzgar porque sigue la siguiente etapa no lo más importante es el proceso de aprendizaje que tienen los niños niñas y jóvenes que participan y ese espacio donde no solo con los jueces sino con la misma comunidad con mis pares con mis padres de familia con la misma comunidad educativa comparto mis aprendizajes obviamente pues hay una etapa de filtro pero eso es un valor agregado al proceso lo más importante es ver las ferias como un proceso de aprendizaje y de socialización del conocimiento ahora al tener el tema de investigación de por medio pues tenemos que tener el tema de la ética y la seguridad como una herramienta fundamental para el accionar de estos procesos y por eso es que existen normativas para garantizar que el proceso se cumple bajo ciertos estándares pedagógicos pero también en la parte de seguridad y ética que es un tema que también es clave en el trabajo de ferias y que muchas veces no lo asociamos en el proceso bueno ustedes conocen que hay una serie de etapas la feria institucional la circuital la regional y la nacional hay una diferencia diversos tipos de proyectos tenemos los niños o niñas y jóvenes que participan pueden escoger no solo la temática el área temática que cuando hablamos de ciencia hablamos de todas las áreas del conocimiento sean ciencias sociales ciencias exactas o ciencias naturales ese es otro tema también importante de promover y tener claro y por eso también enfatizar y que hoy en día pues inclusive las ciencias sociales han ido creciendo en el nivel de participación de los procesos de feria un punto importante y que también es valioso rescatar es que este año logramos lanzar una nueva modalidad para primaria que era lo que estábamos debiendo un poco a la comunidad educativa a la luz de los nuevos programas de estudio junto con el apoyo del área curricular del Ministerio de Educación Pública logramos desarrollar una modalidad que se llama hoy en día que hacer científico y tecnológico y es exclusiva para primaria primer y segundo ciclo ya esa es la única categoría en la que los chicos van a participar estaba más en la línea de acompañarse con los programas de estudio y el aprendizaje e indagación el modelo que tenía estaba bien pero era un poco forzado para la madurez cognitiva de la población que participaba en el proceso entonces hoy en día este año estamos en un proceso de inicio con esta modalidad y esperamos a fin de año pues hacer todo un análisis de bueno cómo perciben los docentes y los estudiantes y la comunidad también administrativa los directores y asesores regionales sobre esta nueva modalidad pero por lo menos por lo que va de la implementación de este año pues ha habido una muy buena acogida sobre este cambio que hemos hecho entonces como les he dicho como les he mencionado pues la idea es ir mejorando en el tema calidad y pues ahí tenemos bastantes retos estos son datos que muchas veces no se conocen se hacen esfuerzos súper valiosos en las direcciones regionales y yo quiero rescatar y destacar y aprovecho que hay directores regionales acá presentes y asesores regionales y del área curricular del MEP de que un punto muy valioso y las ferias no serían lo que son sin el liderazgo de los asesores regionales de ciencias que por lo menos es con quien nosotros como MISIT interactuamos más pero también ese liderazgo es respaldado por los directores regionales el equipo regional los supervisores y la comunidad educativa entonces nada más para que vean números en general por ejemplo el año pasado en las 27 regiones educativas hubo una participación de estudiantes de 2.232 estudiantes de estos que es un número que a mí me encanta ver que vamos trabajando en el tema de género vean la participación de mujeres y hombres un 55% de la población participante en las ferias regionales del año pasado fueron niñas y chicas y un 45% chicos y varones y vean también entonces es un elemento muy importante no es casualidad el año anterior andaba un poquito más bajo el porcentaje de chicas pero ha ido participando más cantidad de chicas tenemos también pues ahí tienen la distribución de la participación de primaria y secundaria tenemos también cómo se distribuye la participación adulta cuando hablamos de participación adulta pues tenemos que un 39% de esa población participante en ferias son tutores mayormente funcionarios del Ministerio de Educación Pública es poca la proporción ahorita se me escapó el dato de cuántos son personas ajenas al centro educativo pero mayormente son docentes 33% son jueces del proceso y 28% es el equipo de apoyo llámese equipo organizador comité científico de revisión y las comisiones adicionales que logran apoyar el proceso y otro punto importante que también son datos que no manejamos muchas veces es cómo se mueve la participación el año pasado hubo 1199 proyectos que participaron en la etapa regional distribuidos en esas áreas temáticas esas son las áreas temáticas que tenemos en el proceso de ferias entonces vean que en el área de ciencias sociales y humanidades ha ido incorporándose un mayor número y eso que nosotros realmente que ese es un reto que hemos venido comentando de la comisión interinstitucional del programa nacional de ferias nuestra mayor interacción es con las asesorías regionales de ciencias nos encantaría interactuar con otras asesorías regionales porque vean que realmente se puede investigar en el proceso de ferias en cualquier área del conocimiento de hecho una de las áreas que nosotros le tenemos cierta recelo gracias es al área de estudios sociales que pueden trabajar el tema por proyectos ya está dentro de su centrovalación que yo creo que ese es uno de los mayores retos que en el área del proceso de ferias y en el tema de las ciencias pues deberíamos de valorar verdad si la ciencia se aprende haciendo ciencia entonces si realmente tenemos estructuras de años y programas como el de indagación que ya es institucionalizado en el MEP bueno hay elementos que podrían ser recomendaciones para valorar en un futuro un trabajo en el tema de evaluación de incorporar el aprendizaje por proyectos en el área de ciencias porque ya tenemos las ferias y muchas veces nosotros como docentes hacemos esfuerzos valiosos adicionales al tiempo de clase que perfectamente podríamos potenciar si estos se desarrollaran más en el tema dentro del aula hoy en día con los nuevos programas de estudio especialmente en primaria pues ya el docente puede trabajarlo un poco más de bueno qué temas del contenido del programa de estudio yo puedo trabajar y que al final de ese proceso pueda tener un producto que también sirva para la feria de ciencia y tecnología porque al final ¿qué es lo que nos interesa? el aprendizaje de los chicos y el desarrollo de destrezas pues hoy en día pues conocemos como las destrezas del siglo XXI que van más allá del conocimiento sino como yo como ciudadano como persona me puedo desenvolver de una manera más crítica más responsable tenemos también la cobertura nacional porcentajes parecidos obviamente baja un poco el porcentaje porque tenemos menos proyectos en feria nacional en feria nacional por un tema de espacio realmente y de presupuesto pues solo logramos tener 200 proyectos en la etapa entonces ahí es donde empezamos a decirle a las regionales hace un esfuerzo valiosísimo pero solo tienen 4 o 5 proyectos o 2 proyectos dependiendo de la población estudiantil que tengan esa es la razón de proporción que se utiliza para definir cuántos proyectos de cada región van a la nacional creo que ese es otro tema de cómo poder ampliar la posibilidad realmente el programa nacional de feria de ciencia y tecnología tengo que serles honesta no tiene presupuesto real obviamente el mayor insumo que brinda el Ministerio de Educación es desde el tiempo de todas las personas involucradas para este año logramos que pues haya una contraparte ahí del Ministerio de Educación para la organización de las ferias regionales pero realmente el esfuerzo es un esfuerzo muy valioso que tiene un impacto positivo en los estudiantes pero realmente no hay un presupuesto tan grande el MISID designa desde su presupuesto ordinario y ahora por fondo de incentivos un porcentaje pues para cubrir un 80% de los gastos que se tienen que dar en el proceso de las ferias regionales pero realmente se hace mucho en las regiones educativas con la creatividad de los administrativos y de los docentes para lograr estos esfuerzos entonces realmente es un tema importante y pues más hablar ya de hablar de números me gustaría como decía el compañero ver la persona y entonces quiero presentarles un pequeño video yo te pido que completes esta frase que voy a decir para Eugenia las ferias científicas son algo muy importante en mi vida es perseguir mis sueños y cumplirlos una idea y herramienta para hacer lo que yo sigo y sigo mi nombre es Eugenia tengo 11 años y para mi la feria científica significa perseguir sueños y aprender nuevas cosas muy importantes si yo te digo que cuál ha sido tu mejor experiencia en ferias científicas que puedes contar bueno la mejor mira todas me han gustado pero la mejor pienso que fue en primer grado porque tuve la oportunidad de ir a la feria nacional y de eso me motivó a seguir participando entonces creo que la de primeros significa más porque de esa yo quise seguir y seguir y desde entonces has participado en todas y de que han sido tus proyectos desde primero si contame el primero fue un biodigestor de desechos naturales el segundo fue microalgas el tercero fue sobre la nanotecnología el cuarto sobre la cristalografía y este año estoy participando en la problemática que vive Santiago Pulisca respecto al desabastecimiento de agua bueno mi nombre es Luis Leó actualmente tengo 20 años y estudié en el Instituto Tecnológico de Costa Rica participo en las estudias científicas desde el 2011 hasta no perdón desde el 2006 y terminé mi periodo de participación en 2013 en total casi son todas esas ferias consecutivas son 7 años de participación y las ferias científicas lo que me ha ayudado es en el proceso de investigación principalmente esa curiosidad que a uno le nace por investigar qué cosa sucede si uno hace tal cosa digamos o quizás mejorar algunas cosas que la gente necesita o crear algún sistema que ayude a otras personas en mi caso yo creo una silla de rueda controlada por ondas cerebrales con el fin de ayudar a personas con discapacidad física especialmente en los cuadros de cuadriplegio entonces como se puede observar estos procesos de feria científica le ayudan a uno o no incentivan a crear cosas que quizás para un joven de 16 años en esa época les puede sonar algo imposible pero gracias a esos procesos y a todo el ambiente que se desenvuelve e inclusive esa motivación de poder clasificar una feria internacional eso me motivó mucho para poder crear un proyecto de tal envergadura para ayudar a personas que realmente necesitan amenazos están en riesgo social por decirlo ya que son personas que dependen de otra persona y pueden sufrir daños tanto sociales como psicológicos entonces las ferias científicas en sí me han ayudado demasiado en lo que es ser una persona disciplinada ser una persona curiosa investigadora actualmente quiero iniciar un proceso de investigación en el instituto tecnológico para investigar sobre redes de sensores incorporarme de nuevo a lo que es la investigación si yo te pidiera que le dijeras a otros niños que participen en ferias científicas que les dirías vos para invitarles a participar que lo haga porque es muy bonito persiguir los sueños y creer en uno mismo que uno puede buscar respuestas a problemas que vengan a participar en ferias científicas que es muy bonito que se ganan experiencias se ganan aportes conocimiento y que participen en él bueno consideré que era importante el ver desde la perspectiva de los chicos de la niña los niños o los jóvenes que participan cuál ha sido el impacto porque yo se los podía decir pero jala más cuando uno escucha chicos a mí me sorprende esta chica Eugenia bueno hoy en día Eugenia ese video de hace dos años ya ella empezó el colegio la capacidad que esta niña tiene de comunicarse nosotros nos costó editar el video porque todo lo que decía era valioso y ella y la misma mamá reconocen que esa capacidad que ella ha desarrollado de comunicación y pues obviamente un interés también por la ciencia y la tecnología ha sido a través del proceso de ferias ella empezó bueno en colegio público hay una situación cambiaron a un centro educativo privado hoy en día retomó al colegio a un colegio público en el caso de Luis León este joven es del liceo de siempre se me enredaba Gares zona rural condiciones socioeconómicas bastante complejas su tutor era su papá para el proyecto su primer proyecto de feria que era un panel solar el papá el único ingreso económico que tenían en la familia era a través de lo que el papá lograba recoger a lo largo de la semana reparando electrodomésticos o componentes electrónicos inclusive en su momento casi pierde la beca Luis León por un tema de trámites y con unas condiciones adversas y vean lo que logró desarrollar una silla que funciona a nivel de las ondas cerebrales él adaptó un aparato de los mismos de desecho que tenía el papá de estos juegos de Wii o Nintendo que fue como un headset él lo adaptó todo su proyecto fue a través de material reciclado apoyándose un poco en los conocimientos básicos de electrónicos que tenía el papá y logró clasificar en el proceso institucional circuital regional llegó a la nacional clasificó para representar a Costa Rica a nivel internacional en la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería ICEF fue una una vivencia a lo largo de todo el proceso no solo la etapa institucional que lo marcó a él queda con el reto él quedó con el reto de decir yo quiero volver a participar en el proceso vuelve a participar en la feria a los dos años clasifica de nuevo todo el proceso va a la internacional y logra ganar un segundo lugar en el área de electrónica en la Feria Internacional un chico de condiciones socioeconómicas lleva todas las en contra como dicen ¿verdad? y inclusive eso le ayuda a obtener una beca hoy en día él estudia en el tecnológico de Costa Rica retomó su proyecto tal vez no tal cual el de la silla pero ese primer acercamiento le logra a él ayudarse a identificar cuál es el área de estudio que él quiere desarrollar y especializarse y un día eso me llamó para contarme que le dieron una beca para participar en un proceso de en una pasantía en el CERN en el centro de partículas del CERN ok y eso es producto de un proceso educativo obviamente de un acompañamiento también de la familia pero entonces realmente hay impactos tenemos muchos retos en estos procesos y es lograr que no sólo hayan muchas Eugenias y Luises sino que realmente ellos disfrutan de estos procesos y a veces somos los adultos los que manchamos un poquito cuál es el norte de estos procesos tan valiosos entonces sí quiero rescatar que tenemos que repensar el porqué de las ferias su norte siempre ha sido claro el problema es que se ha desvirtuado en el camino muchas veces qué es lo que queremos de estos procesos bueno incentivar el interés o el gusto por la ciencia y la tecnología no necesariamente para que todos sean científicos sino por las destrezas que eso pueden desarrollar que les permita ser ciudadanos competentes y críticos pues obviamente a nosotros como ministerio nos interesa la profesión social del conocimiento científico y tecnológico igual no para que sean científicos sino que puedan utilizar la ciencia y la tecnología para el desarrollo personal o de sus comunidades y lo que mencionaba el compañero el tema el desarrollo de estrezas de pensamiento de comunicación y también las ferias son un espacio valiosísimo para trabajar el tema de valores el tema de la ética es un componente clave del proceso y definitivamente el desarrollo personal olvidaba mencionarles de Luis Luis en su escuela sufrió de bullying él vivía en Guápiles y pues fue bastante fuerte para él la vivencia al punto que la familia decidió trasladarse y vivir en otro lugar del país creo que por orígenes de algún familiar bueno se fueron a vivir a Guanacaste y Luis era súper tímido inclusive cuando ganó a las ferias nacionales había casi que sacarle un poco las palabras con cuchara tal vez se emocionaba hablando de su proyecto pero igual se cohibía y después ya él nos cuenta que las ferias también le ayudaron a superar ese temor que él tenía de socializar y de compartir con otros a raíz de lo que él había vivido entonces realmente uno ve cuando uno ha trabajado como docente con estos procesos también uno ve cómo marca a los chicos más que nada en el desarrollo personal otra actividad ya avanzando en otro tipo de actividades que propiciamos en el MISIT que esto sí ya es más directamente del MISIT pero con el apoyo también de la comunidad educativa es el mes de la ciencia y la tecnología no sé si sabían pero el primero de agosto es el día nacional de la ciencia y la tecnología MISIT siempre ha celebrado con actividades a lo largo del mes este tema el año pasado decidimos por primera vez democratizar el acceso a este tipo de actividades entonces por primera vez llevamos el mes de la ciencia y la tecnología fuera del valle central fuera de San José logramos tener una participación o un acercamiento con seis regiones educativas y de hecho trabajamos con las direcciones regionales con los directores regionales y la jefatura de asesoría pedagógica y los asesores de ciencias y pues logramos propiciar un acercamiento a la ciencia y la tecnología y pues esto es parte de la cobertura que tuvimos visitamos en la zona norte-norte fuimos a Opala Cañas a Peninsular tuvimos la actividad en Jóvano fuimos a Los Santos la sede fue en San Pablo de León Cortés fuimos a Solá y ahí estuvimos en Suretca con niños de la regional y en Coto estuvimos en Zabalito tuvimos una participación de mil doscientos catorce estudiantes de primaria y secundaria y los chicos tuvieron a lo largo todo el día un acercamiento a talleres asociados al tema de ciencia y tecnología tuvimos el planetario móvil talleres de cartografía libre donde los chicos se acercaban al tema de cartografía desde la teoría pero también desde la práctica como yo puedo utilizar el software libre para el tema de cartografía tuvimos charlas de expertos en diferentes temáticas inclusive tratamos de ubicar expertos propios de la zona para que los chicos vieran que aunque hay retos cuando se es de zona rural lograr tener ejemplos o modelos de que pueden superar las condiciones y lograr ser personas exitosas en cualquier campo ahí pues les llevamos expertos en el tema ciencia y tecnología o emprendedurismo y también tuvimos un taller demostrativo de cohetería con cohetes impulsados por agua entonces fue una forma de acercar al tema ciencia y tecnología de una manera vivencial para interesar a los chicos sobre el tema de la ciencia y tecnología pero también para que vayan explorando y desarrollando destrezas y otra de las actividades que desarrollamos en el mesil que son los campamentos de ciencia y tecnología estos ya van específicamente van van específicamente a jóvenes que ya tienen un interés evidenciado por la ciencia y la tecnología hacemos una convocatoria nacional en medios de comunicación y redes sociales para que jóvenes de todo el país puedan participar y pues en los últimos empezamos en el 2011 como rallies actividades de una mañana una tarde y fuimos viendo la necesidad de los mismos chicos de tener actividades de más largo plazo entonces hoy en día los campamientos son de tres días trabajamos con estudiantes de 15 a 17 años y pues ya esta población que les interesa la ciencia y la tecnología entonces cada año que quería aprender un poco de su investigación que va a ser tratar el campamento y espero seguir aplicando de hecho nos han enseñado mucho sobre cómo plantear la hipótesis los términos objetivos y cómo usar una buena metodología y la clave de preguntarse bien qué es lo que se puede hacer la temática varía de año a año pero siempre un hilo conductor de la actividad es el tema de investigación la indagación y el desarrollo de destrezas de comunicación hemos tenido diferentes socios en la implementación de estos procesos en un año tuvimos Psychology Project International EPLI de Costa Rica el tecnológico dos años este es el tercer año probablemente que nos colabora la Universidad de Costa Rica en el diseño de actividades como al resto de campistas porque estamos acompañados de muchos expertos en distintas áreas que nos han motivado a utilizar nuestros conocimientos y los de ellos que nos han enseñado para desarrollar tecnologías proyectos de investigación que nos ayuden en nuestro medio y ahí los chicos interactúan directamente con expertos y expertas en ciencia tecnología e ingeniería a lo largo de los tres días de capacitación también hay actividades recreativas no solo ciencia 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 sino y todo muy vivencial muy poco espacios de teoría una que otra ponencia a veces con el tema de vocaciones pero tratamos de que todo sea más vivencial a venir a campamentos de ciencia tecnología desde hace cuatro años ya y bueno aparte de lo más importante que es aprender me orientó a enfocar mi carrera profesional a decidir qué quiero hacer cuando sea grande que ya sabes es lo más complicado para los estudiantes costalicenses y no se da tal vez esa orientación en los colegios y bueno el campamento me ayudó a decidirme a aprender un montón ver cuál era la dama especialización de ingeniería que quería y por supuesto lo que más me encanta el campamento son todos los amigos que tengo cada año alrededor del país y hay un punto importante de que los chicos esperamos que esta actividad que hemos preparado con tantísimo cariño para todos los jóvenes que participaron en esta actividad pues les sirva para continuar con esa inquietud y les sirva igual para escoger una carrera en el área científica tecnológica y podamos efectivamente lograr de nuestro país hacer esa transformación que necesitamos en el ámbito económico y social con una sociedad basada en el conocimiento Entonces en estas actividades que les he comentado lo que buscamos es buscar un acercamiento a la ciencia y la tecnología de que los chicos de una manera vivencial puedan entender y comprender qué es ciencia qué es tecnología y pues en algunas actividades como lo hacen los campamentos ya van dirigido propiamente a apoyarles a ellos en la decisión de su vocación y ahí ellos pueden explorar si realmente tienen interés o una inclinación y reafirmarla en la parte de ciencia y tecnología y pues también nos interesa conocer qué es lo que dicen nuestros chicos o nuestras chicas que han participado en este proceso entonces el año pasado hicimos un sondeo sobre la percepción de diferentes temas en este en la participación de las diversas actividades que teníamos en el MISIT y siempre sigue manteniendo ese número mágico ¿verdad? más chicas participando de estos procesos tuvimos participación de diferentes edades porque como les decía el mes de la ciencia va para primarias trabajamos el año pasado como era un primer intento con segundo ciclo y secundaria y pues esos son los rangos que tuvimos de participación entonces eran las regiones educativas que seleccionaban la población estudiantil nosotros nada más les dimos el perfil de que fueran de segundo ciclo hasta secundaria y pues así nos llegaba la muestra de participantes hubo un mayor nivel de participación de mayores de 15 años y bueno ¿qué era lo que opinaban estos chicos que participaban? cuando les preguntamos por el tema del gusto por la matemática porque queremos ver si empezamos a desarrollar también talleres en el tema de matemática para próximas actividades del mes de la ciencia o actividades del MISIT y pues ahí ¿qué esperaban ustedes de las respuestas? casi un 48% curiosamente sí manifestaban un gusto por la matemática en desacuerdo un 32% acá pues teníamos una población mixta habían chicos que participaban en olimpiadas en ferias unos no habían participado del todo en actividades asociadas al tema de ciencia y tecnología en olimpiadas de robótica habían también participantes sobre el tema de qué les parecía si les parecía interesante lo que hacían los científicos y científicas eso porque es parte de los temas que se van asociando al tema vocaciones y yo veo esa profesión como un área de interés manifestaban un porcentaje bastante alto de interés en el que hacer de los científicos y científicas es interesante y eso es un punto valiosísimo y especialmente esto se ve más marcado en las edades de 8 a 11 años entonces ahí es donde hay que trabajar más en el tema de las vocaciones porque es cuando están empezando a ver el tema de intereses pero también luego de esas edades empieza el tema de la adolescencia de que me dejo influenciar por mis padres y entonces si no hemos reforzado esos intereses antes de esa edad hay riesgo de que después los chicos se vuelvan apáticos a ese tema entonces por eso es que nosotros trabajamos también con esas poblaciones y finalmente un tema que nos interesaba saber dentro de muchas consultas que se les hizo en ese sondeo era si ellos consideraban que había alguna limitación según género para estudiar alguna u otra carrera y pues ellos manifestaban de que no que realmente estaban de acuerdo de que no había una diferencia en ese sentido entonces pues realmente este es un tema que nos interesó mucho y pues queremos darle seguimiento de a dónde tienen ellos esa percepción qué actividades o qué procesos les han arrojado esa percepción para ver si es bueno la importancia del mensaje en la familia en el centro educativo estas actividades de apoyo que se realizan a nivel de país y otro tema que nos interesaba era la intencionalidad de carrera aunque cuando lo vimos por edades fluctuaba un poco realmente el promedio se mantenía en cuanto a que un porcentaje bastante alto para lo que esperábamos tenía un interés por el cursar una carrera científica pero nos preocupaba también que había un nivel de indecisión alto pero también era porque tenemos una población relativamente joven en edades de 8 a 11 que todavía aunque sí tienen el interés por la ciencia y la tecnología no necesariamente están pensando en una carrera ahora entonces ahí pues sobre ese indicador queremos ampliar un poco más el análisis y el acercamiento para ir viendo cómo estas actividades podemos fortalecerlas para que sean un componente valioso para el tema de desarrollo de destrezas y pues un punto que nos interesa también en la promoción de vocaciones científico-tecnológicas bueno y esto era más que todo porque como era el primer año que hacíamos este tipo de actividades principalmente las del mes de la ciencia y la tecnología queríamos saber si realmente los chicos habían percibido la importancia o no de estos procesos y luego de hacer el análisis de que no fuera que nos estuvieran contestando eso porque pensaban que era lo correcto sino realmente tuvimos varias preguntas que validaban las respuestas de diferentes maneras realmente a la mayoría les gustó la actividad y manifestaban la relevancia de esas actividades y más bien apelaban a que esto se hiciera con más constancia entonces nos da elementos nosotros para pensar en cómo fortalecer el tema de estas actividades con un presupuesto reducido que al final es parte de nuestra realidad como ministerio de hecho es un punto importante y pues estas actividades se respaldan en el tema del marco de competencias del siglo XXI que va a lo que nos mencionaba el compañero al inicio de la importancia del desarrollo integral de la persona donde trabajamos diferentes elementos y pues como ya vimos y que ustedes también han vivenciado el tema de los procesos de ferias cómo estas inciden en el desarrollo de destrezas de pensamiento de comunicación si se logran trabajar como un proceso de aprendizaje y no como una competencia y finalmente porque ya me dijeron que estoy contra el tiempo pues tal vez rescatar ya empezó la carrera para rescatar bueno lo valioso de estos espacios uno de los elementos que aportan que son valiosos para la apropiación científico-tecnológica del que los chicos conozcan sobre ciencia y tecnología de que cómo esta puede impactar en su cotidianidad y cómo podemos usar la ciencia y la tecnología para resolver las necesidades que tenemos en nuestro entorno definitivamente pueden ser utilizadas como actividades desencadenantes para el trabajo que hace el docente en el aula como un inicio o como un respaldo definitivamente brindan refuerzos afectivos ya en la parte de la persona como es el desarrollo personal la satisfacción por la curiosidad especialmente en primaria es innato a los chicos el inquirir la pregunta la indagación definitivamente entonces potenciar esos espacios son definitivamente procesos valiosos para que exploren el interés por la ciencia el interés y la habilidad por la ciencia y la tecnología y también para potenciar el desarrollo de competencias y habilidades y definitivamente creo que el principal reto es el lograr que estos espacios que son fuera del aula se logren amarrar o interrelacionar con el espacio en el aula para potenciar el impacto que estas tienen y definitivamente hay características en ellas que permitirían fácilmente y de hecho ya pues con el tema este de los nuevos programas de estudio hay una mayor interacción en el tema de el programa nacional de ciencia y tecnología que ya el docente tiene una herramienta más para poder apoyarse obviamente necesitamos y este es otro reto el tema de la capacitación docente porque no necesariamente nuestros docentes pueden tener la pasión o el interés por promover este tipo de espacios pero inclusive yo lo he vivido desde mi experiencia con la mayoría de los docentes que interactúo realmente no necesariamente tienen las competencias tienen toda la motivación pero no tienen el conocimiento entonces yo creo que el otro reto en estos procesos es brindar ese acompañamiento en el desarrollo en la formación inicial de docentes pero también en la formación docente y pues en algunos casos hemos trabajado con Colipro para potenciar estos espacios para desarrollar más competencias desde la experiencia docente para que puedan trabajar estos procesos bueno esta ha sido mi intervención quisiera hablar más sobre estos procesos pero bueno hay una limitación de tiempo y yo creo que el reto que tenemos nosotros como docentes desde el área que tengamos o como personas vinculadas a la educación pues nuestro reto es repensar y transformar la educación desde las necesidades que tenemos y que vamos enfrentando día a día bueno espero que haya sido pues de su agrado y cualquier consulta con todo gusto no sé si las hacemos ahora o las dejamos para el siguiente paso sí, gracias Natalie bueno, muchísimas gracias por la exposición vamos a ver un pequeño bueno un aplauso para la expositora gracias vamos a ver un pequeño lapso para poder hacer consultas comentarios aportes por parte de ustedes así que tenemos un un espacio tenemos dos manitas ya levantadas primero por aquí y luego por acá sí señora vamos a voy a mientras tanto vamos a maximizar el espacio la siguiente expositora va a ir preparándose entonces ya les voy a alcanzar el micrófono muy buenos días muchas gracias la preocupación bueno por lo menos de parte de nosotros los supervisores voy a hablar me voy a apropiar de algunos compañeros sentimos que es demasiado poco los muchachos que van a nivel tanto regional como nacional porque ellos se desgastan trabajando especialmente en primaria se desgastan trabajando se preocupan mamás muy interesadas en los proyectos docentes que se involucran con ellos trabajan a 100% y cuando llegan y dicen solo un proyecto o dos proyectos que tristeza porque muchos sueños quedan ahí entonces es preocupante cuando yo escucho docentes diciendo ¿por qué? ¿por qué solo uno? ¿por qué? ¿y nosotros qué? nosotros no tenemos vea el proyecto tan lindo que este muchacho hizo eso es donde nosotros nos sentimos un poquito frustrados porque no podemos darle más a estos docentes y a estos niños que es los que de verdad se esfuerzan se preocupan usted lo dijo ahora muy claro en primaria es donde hay que explotar ese potencial y llegar con la herramienta llegar hacia ellos vale la pena hay que disfrutarlos hay que vivirlos y uno se siente muy impotente poder darle ese espacio a ellos nosotros llegamos a una etapa circuital bien y están súper felices pero cuando ya llegan a la etapa regional es donde se me frustran entonces se me quita y hay un desdén de volver a participar tal vez buscar patrocinadores buscar ayuda pero si vale la pena tal vez buscar un espacio para ellos lo mencioné porque es un tema que no solo la frustra a mí también a todos los que somos parte de estos procesos y lo mencionaba la mayor limitante que tenemos es una realidad de presupuesto como les decía el programa como tal no tiene presupuesto el MISID brinda un componente bastante valioso para el proceso regional MISID tiene un presupuesto muy pequeño y aún así designamos un presupuesto significativo para la parte regional ya este año tuvimos un acercamiento mayor en la parte administrativa y se está iniciando un nuevo mecanismo de financiamiento MEP-MISID para la etapa regional sabemos que tenemos que trabajar con las otras etapas y pues la cantidad de proyectos que puedan clasificar hacia la etapa nacional también es un tema de presupuesto y justamente venimos trabajando somos siete personas que trabajamos en esto y no a tiempo completo en esto entonces estamos valorando para el otro año empezar a buscar mecanismos de financiamiento más consolidados porque al final es un tema de infraestructura y presupuesto lo que nos limita porque sabemos y reconocemos el valioso espacio que se realiza en las regiones y sabemos que el limitar la cantidad de participación nos desmotiva y tal vez tocando un tema de motivación de hecho mañana empezamos un proyecto piloto pero dichosamente ya fue aceptado por el programa nacional de ferias de ciencia y tecnología mañana empezamos una serie de actividades con MISID Lanotec Laboratorio Nacional de Nanotecnología para trabajar por lo menos por este primer acercamiento con los tutores que han llegado a clasificar sus proyectos en la etapa nacional a la internacional entonces estamos trabajando bueno originalmente eran 50 personas pero creo que la fecha no nos ayudó mucho entonces vamos a trabajar con 30 tutores de proyectos y vamos a ir dándoles un acompañamiento a ellos académico para motivar porque ese es un tema también la motivación docente que no solo tiene que ver con el tema de la calidad o la apertura de la participación el tema de preparación entonces estamos iniciando mañana un primer acercamiento para irlo vinculando a que también las universidades participantes del programa nacional de ferias puedan desarrollar como un tipo de ciclos de talleres para que nuestros docentes amplíen sus conocimientos en diversas temáticas y puedan entonces implementar nuevas metodologías nuevas temáticas con sus estudiantes asociadas a los programas de estudio pero también a los temas de feria buenos días para felicitarla primero por su presentación bueno mire yo no soy asesora no soy directora regional que es lo que hay aquí soy formadora sí soy formadora de docentes pero también soy profesora de aula en inglés entonces a veces me han pedido colaboración en la feria porque nosotros hacemos los actos cívicos las asambleas las hacemos bilingües en un colegio de heredia pero entonces me han pedido colaboración con el discurso a veces entonces yo he enfatizado digamos en el discurso la importancia de la investigación cualitativa y cuantitativa y yo creo que se sigue por lo menos en las ferias que he observado veo el énfasis en los proyectos cuantitativos entonces pareciera como que ahí se sigue dando el énfasis en las formas tradicionales de crear conocimiento que ha sido la positivista entonces bueno aquí que están los los asesores me parece que es el momento de aclarar eso verdad que hay y que hay que sí y que hay verdad aclarar que hay otras formas de crear conocimiento que sería la cualitativa y por qué no y entonces me voy a agarrar de eso para decirle que por ejemplo en inglés nosotros no enseñamos gramática nunca más nosotros estamos enseñando inglés hace muchos años basados en temas en lo que se llama noción bueno ejes temáticos digamos entonces qué es lo que hago yo en el aula de inglés hago cosas que podría llevarlas a la feria científica no lo he hecho porque nosotros tenemos otras ocupaciones y a veces la feria científica se le asignan los profesores de ciencias y a veces no hay esa comunicación o esa integración o ese llamado a los demás docentes para que llevemos a la feria también algunas cosas que hacemos en el aula solamente tres ejemplos yo bueno tengo una unidad en inglés en décimo que es sobre conservación admiración conservación del planeta y el mal uso de los recursos es que estoy pensando en inglés en la traducción y el mal uso de los recursos naturales entonces ahí por ejemplo mis estudiantes han sembrado plantas en zapatos por ejemplo yo les llevo el modelo y también han hecho un contrato conmigo que no puedo ir a supervisar directamente pero ellos se comprometen éticamente a cumplirlo en la casa y me han traído fotografías por ejemplo de ubicar una botella de agua en el tanque ustedes lo saben en el tanque séptico pero lo hacemos en inglés y ellos le dan y hacemos redacción y hacemos como les digo un contrato yo les doy unas diez opciones eso no le he llevado a la sistematización pero yo lo podría llevar a la sistematización y lo podría llevar a una feria científica otros por ejemplo ahora en un décimo que la primera unidad era de alimentos y etiqueta entonces bueno y etiqueta pero también les enseñé acerca de los cuatro grupos básicos de la alimentación que se ven en inglés así nosotros no vemos la pirámide bueno eso es porque yo me voy por ahí y los profesores de inglés nos podemos ir por lo que queramos siempre cumplamos con los objetivos del tema entonces conmigo vieron los cuatro grupos básicos y entonces yo les dejé un menú para que tenían que crear un menú alimenticio no necesariamente el de ellos pero si tenía que ser muy barato con base a lo que tenemos en Costa Rica y al final hacemos un conteo de las porciones que tenemos que comer diariamente y semanalmente nada más que eso no lo llevo al proceso de sistematización último que podría ser lo que se podría compartir en una feria igualmente hay otros temas que por ejemplo vimos el año pasado la unidad de enfermedades entonces podemos hacer una investigación de las enfermedades eso lo hemos hecho a veces les pongo que escriban un párrafo de las enfermedades que han sufrido ellos en su vida pero podríamos hacer unos gráficos sobre las enfermedades y los síntomas que hemos tenido y cómo nos han rotado y llevarlo a una feria científica entonces lo que me molesta a mí es la decisión de los saberes o sea valoro la decisión de los saberes pero a veces no los integramos en proyectos multidisciplinarios o interdisciplinarios y creo que eso como que se debe aclarar en los colegios que la feria científica no es del departamento de ciencias sino que todos podemos estar ahí muchas gracias ese aporte de integración es muy importante muchas gracias bueno quería hacer un par de consultas por ahí bastante concretas la primera es en cuanto a la participación de los estudiantes y de los centros educativos porque el video que ahorita he estado observando en donde se muestra la niña que ha participado en muchos o en varios años consecutivos me lleva a recordar algo que sucede también en la regional que es que los mismos estudiantes participan todos los años entonces quería preguntar cuáles son las estrategias que ustedes utilizan para procurar la participación variada de los estudiantes y de los centros educativos para que no sean siempre los mismos no estoy diciendo que eso esté mal pero sí me parece que podría aprovecharse el espacio para que varios o bastantes estudiantes también desarrollan sus competencias o sus habilidades Muchas gracias don Javier Ok, bueno en el caso del abordaje interdisciplinario parte de la estructura de los procesos de feria van en esa línea o sea es la práctica en el aula o la percepción que hay hacia afuera pero realmente el programa lo propicia y lo establece ¿verdad? y en el caso de la participación quien establece la dinámica de participación en cada una de las etapas son las diferentes el circuito es el que establece la dinámica de participación a nivel circuital la región la regional es la que establece la participación a nivel regional entonces realmente eso es un control que se lleva localmente el programa en eso es respetuoso de la implementación de los procesos siempre y cuando se mantenga el cumplimiento de la normativa entonces realmente es algo que se propicia a nivel de la región en su caso y esa es la preocupación porque el manual no establece de que hay estándares porque eso justamente respetamos al haber tanta variedad inclusive en una misma región de la población participante el programa lo permite entonces realmente esas acciones afirmativas para potenciar la participación de diferentes centros educativos es una estrategia que se apoya y se implementa localmente entonces hay una total libertad de establecerlo porque nosotros realmente no tenemos la capacidad para verlo a nivel nacional rara vez por la estadística que usualmente llevamos a etapa nacional no necesariamente se repiten los mismos proyectos por la misma estructura hay una evaluación no es como a dedo ahora y hay dos procesos de evaluación en el proceso de ferias la parte de evaluación escrita y la documentación que es el 60% de la nota y el 40% del porcentaje de participación es ya en la interacción con el juez entonces esos parámetros ayudan un poco a filtrar pero como le digo se pueden proponer acciones afirmativas localmente para potenciar la participación de los centros educativos obviamente si ya de la regional a la nacional se limita un poco por el tema de los cupos y ese es un reto que yo antes de que me lo preguntara ya lo reconocemos y estamos viendo a ver cómo trabajamos en ampliar la capacidad de cobertura de participación a nivel de la nacional porque tenemos un problema de presupuesto lamentablemente Muchísimas gracias a Nathalie Valencia y a ustedes también por sus consultas Nathalie tenemos un pequeño agradecimiento simbólico muchas gracias por ser parte del simposio y les pido un favor que le quitaremos el aplauso de agradecimiento a Nathalie el correo tuyo te pueden escribir por si tienen es Nathalie como se escribe mi nombre n-a-t-h-a-l-i-e punto valencia con u-i-c arroba misit se los deletreo m de ministerio i c de ciencia i doble t tecnologiatelecomunicaciones punto go punto cr o bien telefónicamente 2539 2221 es el número directo pero paso mucho en giras entonces la forma más fácil es vía correo y si no en el manual de ferias ahí está mi correo también gracias que tengan un buen día Muchísimas gracias a Nathalie Valencia por su participación y quiero invitar a Alejandra a pasar aquí adelante la siguiente intervención está a cargo de Alejandra Sánchez Cabo ella es la coordinadora de la Olimpiada Nacional de Robótica y ella va a estar desarrollando con nosotros en este rato el tema una robótica educativa una herramienta para aprender haciendo y aprender sintiendo Alejandra bienvenida muchísimas gracias por estar aquí con nosotros buenos días bueno como ya lo dijo el compañero mi nombre es Alejandra Sánchez estoy para servirles y la idea de estos minutitos que tengo es compartirles una propuesta una loquera lo llaman algunos una chifladura de la que andamos hablando algunos en el país y es el tema de la robótica educativa una herramienta para aprender haciendo y aprender haciendo perdón aprender haciendo y aprender sintiendo formando más allá de la técnica porque cuando escuchamos el término robótica como que podemos asustarnos vamos a decir ah no pero yo soy profesora de inglés o ah no es que yo soy profesora de español no no yo nada tengo que ver con informática no no vamos a ir a formarnos más allá de la técnica antes de arrancar como tal les quiero contar algunas curiosidades que ahí investigando me encontré sobre los patos no sé si ustedes sabían por ejemplo que los patos tienen tres párpados en cada ojo o sea en total tienen seis párpados luego las plumas son tan impermeables que incluso cuando están sumergidos en el agua las partes internas nunca se llegan a mojar o sea que el pato permanece seco 24 horas al día otra otra curiosidad que me encontré por ahí es que siempre hemos escuchado que el el grasnido de los patos no produce eco y es mentira ya fue desmentido ese hecho si produce eco lo probaron ya hay todo un estudio de investigación que se hizo en 1994 en una universidad de Inglaterra y si produce eco así que esas son algunas curiosidades sobre los patos que quiero que compartamos y vamos entonces a hacer una actividad con los patos claro pueden abrirlo en la bolsita tienen seis piezas vamos a esperar a que los de atrás lo tengan vamos a construir un pato tenemos dos minutos para construir un pato usando las seis piecitas que tienen dentro de la bolsa son seis piezas y vamos a construir un pato perfecto perfecto bueno aquí tenemos uno el de ¿cuál es su nombre? Eduardo el de Eduardo aquí está no sé si lo pueden ver el de ¿cuál es su nombre? el de Gilda aquí está no sé quién más ya lo tiene listo lo quiere compartir ¿cuál es su nombre? el de Marco vean el pato de Marco ¿cuál es su nombre? el de Rigo vean el pato de Rigo con un pico así Nelson el pato de Nelson con colita sí, verá como y Orlando también con más colita todavía ¿nombre? el de Maruja tiene una colita diferente a ver ¿cuál es su nombre? el de Doña Elizabeth vean el pato de Doña Elizabeth todos recibimos seis piezas iguales en este auditorio en este momento hay hay treinta y seis personas aquí y tenemos treinta y seis patos diferentes con las mismas con los mismos insumos con las mismas partes con las mismas seis piezas cada uno de ustedes construyó un pato diferente vean a ver si el de el de ustedes es igual al de algún otro del auditorio todos son diferentes ¿cierto? ¿eso qué quiere decir? pues que con los mismos insumos con las mismas entradas pues cada ser humano procesa la información de una forma diferente o sea todos pensamos diferente todos generamos diferente y pues precisamente en eso está basada la propuesta educativa que yo les vengo a contar hoy ya vamos a guardar los patitos ya vamos a guardar los patitos para poder continuar ya no 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 es de ustedes el patito es de ustedes sí el pato es de ustedes pero voy a poner una canotita para recoger los patos bueno vamos a continuar eso me encanta la verdad o sea cuando el caos el desorden eso es lo bonito ¿qué quiere decir? algo tan pequeño le dije tienen dos minutos para construir les dio de qué hablar ¿cierto? les dio de qué comentar entre ustedes entonces ahorita vamos a comentar más sobre eso primero quiero que hablemos un poquito sobre la robótica en general que como les mencioné antes es un término que a veces nos asusta no conozco las áreas de las que ustedes proceden pero me imagino que no todos son del área de las ciencias y posiblemente casi ninguno es del área de la ingeniería porque todos vienen de formación docente en su mayoría ¿cierto? entonces cuando hablamos de robótica ¿qué se nos viene a la mente? se nos viene a la mente algo complicado algo difícil o algo que están haciendo como allá en la NASA ¿cierto? o allá la gente súper inteligente decimos a veces ¿verdad? de la NASA son los que están haciendo robots pues no o sea no es así cuando hablamos de robótica pues hay obviamente muchas definiciones pero la robótica es una ciencia que precisamente combina diferentes disciplinas como la mecánica la electrónica la informática la inteligencia artificial el control entonces nuevamente caemos a lo que estaban hablando y lo que estaban comentando con Natalia anteriormente aquí se vuelve súper importante el componente de interdisciplinaridad es una ciencia multidisciplinaria necesitamos de todo yo soy ingeniera mecánica por ejemplo y soy ingeniera electrónica y no puedo hacer robótica sola necesito de la gente de informática necesito de los que son especialistas por ejemplo en telemática necesitamos trabajar en conjunto ¿por qué? porque la robótica como tal es una ciencia que engloba varias disciplinas hay diferentes áreas hay diferentes áreas de la robótica está la robótica industrial la robótica médica la robótica militar hay varios tipos de robótica que yo no puse aquí pero entre esos tenemos la robótica educativa que es precisamente una herramienta que tenemos los docentes los que estamos involucrados en el área educativa para mejorar el proceso de aprendizaje una herramienta más que tenemos en el aula que podemos tener en el aula para mejorar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes ¿de qué forma? bueno que ellos puedan aprender haciendo y aprender sintiendo esa es mi propuesta esa es la la loquera que les vengo que les vengo a comentar hoy la robótica educativa que es lo que nos tiene hoy aquí surge por ahí de los años 60 con las primeras investigaciones que empieza a desarrollar en los años 80 los primeros materiales robóticos empiezan a circular y aquí en nuestro país particularmente nosotros hemos tenido una gran bendición y una gran ventaja con respecto a muchos países de Latinoamérica y del mundo esa gran bendición y esa gran ventaja se llama Fundación Omar Dengo muchos de ustedes la conocen o han trabajado con ellos la Fundación Omar Dengo fue quien empezó a hablar del tema de robótica aquí en Costa Rica ellos ya tienen 30 años de trabajar en el país no 30 años en robótica porque han trabajado la parte de informática más a profundidad pero si tienen 20 años de estar trabajando el tema de la robótica educativa y de un poco su inserción en las aulas entonces este tema no es ajeno a nosotros ni es ajeno a nuestro país la robótica educativa nos propone unir el diseño mecánico o sea la construcción de algo la electrónica la programación y el control eso todavía sigue sonando difícil ¿verdad? ¿cuál es la diferencia? es que yo soy como gritona todos me escuchan la diferencia es que cuando hablamos de robótica educativa lo hacemos utilizando lo que nosotros llamamos materiales seguros ¿qué quiere decir un material seguro? quiere decir materiales que en un corto periodo de tiempo por ejemplo en dos lecciones nos aseguran que vamos a llegar al producto esperado cuando hablamos de robótica educativa estamos hablando como de una robótica a escala no es ni más ni menos no es más fácil no es más complicado no es jugando o no es de mentirillas simplemente estamos hablando de una robótica a escala si yo quiero hacer por ejemplo un brazo robótico de los de verdad pues tengo que ir y conseguir material entonces decir bueno lo voy a hacer de aluminio o lo voy a hacer de hacer entonces ir conseguir el material ir y buscar un taller de precisión hacer los cortes de los brazos por ejemplo de las vigas que voy a usar para el brazo después entonces bueno fabrico todas las partes empezar a pensar en las articulaciones ir y conseguir motores hacer todo el cableado diseñar la tarjeta etcétera ¿verdad? cuando hablamos de robótica educativa y hablamos de materiales seguros estamos hablando de que yo puedo construir el brazo robótico utilizando materiales que son más fácil de más fácil acceso como por ejemplo una de las opciones los legos que me permiten armar un brazo robótico en corto tiempo al mismo tiempo por los materiales de robótica educativa ya traen sensores ya traen los motores entonces los estudiantes pueden aprender la misma lógica de construcción del brazo robótico simplemente que a escala o sea utilizando materiales seguros eso que quiere decir materiales que en dos lecciones pudieron construir su robot porque es una primera etapa del proceso de la robótica implica entonces diseño y construcción de creaciones propias primero mentales y luego físicas primero tiene que existir un diseño previo luego ellos lo materializan de alguna forma ya sea utilizando algunos materiales seguros o utilizando algún otro tipo de material además son controladas por un controlador o por una computadora entonces aquí ya empezamos a meter en juego un montón de cosas hay que construir hay que programar y hay que controlar básicamente esas son las etapas de la robótica vamos a construir vamos a programar y vamos a controlar ¿por qué hablamos de aprender haciendo y aprender sintiendo? ¿y qué tiene que ver la robótica con todo esto? esta es una frase de Gutiérrez y Pietro que a mí particularmente me gusta mucho entonces se las quiero compartir lo que no se hace sentir no se entiende decía Simón Rodríguez y lo que no se entiende no interesa sentido viene de sentir si queremos dar sentido a lo que hacemos es evidente que el sentimiento la intuición la emoción la percepción connotativa es el camino a seguir todo lo que el estudiante haga tiene que tener sentido para él y ahí viene mi aprender haciendo y mi aprender sintiendo ¿qué quiere decir aprender haciendo? quiere decir que los estudiantes aprendan no porque yo les conté un día que los patos tienen tres párpados y que las plumas de los patos son impermeables y que el eco si existe posiblemente si yo a ustedes les hubiera contado eso en medio de mi presentación como una diapositiva más cuando cruzan la puerta ni se acuerdan de que yo en algún momento les hablé de un pato sin embargo casi que estaría segura que ahora no se les va a olvidar las tres cosas que les conté sobre el pato ¿por qué? no porque yo se las dije sino porque yo les conté algo sobre el pato pero además ustedes materializaron eso que estábamos hablando del pato ustedes lo construyeron entonces ahora no fue algo que yo les conté es algo suyo porque usted lo construyó y usted lo tiene guardado en su bolso y posiblemente va a llegar y se lo va a enseñar a su hijo a su hija a su esposo a su hermano a su mamá y le va a decir vean lo que me dieron hoy en el seminario yo lo construí es un pato y además aprendí que el pato tiene tres párpados el pato tiene plumas impermeables y el eco de los patos si existe ahí está la diferencia ¿por qué? porque fue un aprendizaje que introdujo las manos ustedes abrieron una bolsa vieron seis piezas las juntaron para formar algo que de forma abstracta para ustedes era un pato y lo tuvieron que concretar en un pato ¿verdad? en algo que se pareciera a un pato o que para ustedes representara un pato entonces ese es el aprender haciendo el aprender haciendo es involucrar en nuestras clases en nuestras aulas el hacer que los estudiantes puedan materializar su conocimiento a través de algo concreto como la robótica entonces mi propuesta es que trabajemos utilicemos la robótica como una herramienta para aprender haciendo ¿cómo podemos hacer eso? ¿cómo podemos utilizar la robótica para que los estudiantes puedan aprender haciendo? pues bueno de muchas maneras pero nosotros estamos trabajando algunas propuestas de forma muy puntual por ejemplo tenemos un proyecto piloto con el Ministerio de Educación Pública con la Dirección de Recursos Tecnológicos en el proyecto Tecno Aprender particularmente en el Tecnocole donde bueno estamos trabajando desde preescolar pero en Tecnocole estamos trabajando con un grupo de cinco secundarias de Guanacaste de la provincia de Guanacaste de Santa Cruz ¿cierto? y ahí lo que estamos haciendo es utilizando la robótica dentro de la enseñanza de la matemática entonces no es que el profesor de informática les enseñe robótica o sea que vamos a ir y hoy en lugar de informática vamos a recibir robótica entonces ¿qué chiva? vamos a armar un carrito vamos a armar un robotcito eso también es muy chiva no es que no sea chiva eso sí es muy chiva pero ¿qué pasa si yo además puedo armar ese robot es un robotcito súper cute me encanta le puedo tomar fotos videos etcétera pero además de eso estoy aplicando conceptos de los que tengo que estudiar en mi currículum por medio de ese robot ya no le voy a explicar por ejemplo a los estudiantes el concepto de ángulos agudos rectos obtusos de la forma tradicional como lo hacía sino que lo vamos a ver por medio de la boca de un lagarto está programado y se abre y se cierra en diferentes tipos de aperturas entonces podemos hacer una bitácora de trabajo donde ahí queda claro que en ángulo agudo ocurrió una una consecuencia en ángulo recto ocurrió otra en ángulo obtuso ocurrió otra por ejemplo o ¿qué pasa si estamos en un curso de física y hoy en lugar de trabajar de forma tradicional el concepto de número de rotaciones por ejemplo relaciones de engranes de números de rotaciones vamos a construir un robot donde yo voy a establecer diferentes números de relaciones entonces voy a poder ver si mi robot camina más rápido camina más lento ese es el aprender haciendo y esa es la forma como podemos utilizar la robótica para mediar como una herramienta en el aula para no solo la clase de informática o el curso de robótica after school cuando nos quedamos después de la clase en el club de robótica sino que podemos utilizar la robótica como una herramienta para aprender matemática biología química física español estudios sociales inglés ¿verdad? o sea puede ser una herramienta más no es la pomada canaria simplemente mi propuesta es una herramienta en el aula así como tenemos muchas veces un proyector tenemos una computadora tenemos una pizarra tenemos bueno podemos tener la robótica como una como una herramienta y bueno aquí les tengo dos dos textos más que quería compartir con ustedes la robótica educativa una herramienta para aprender haciendo y aprender sintiendo en realidad es una propuesta para la utilización de diferentes herramientas tecnológicas como una forma un camino un medio para la transformación social para que las diferentes comunidades aprendientes puedan hacer sentir construir y ser partícipes y protagonistas de su proceso dinámico de aprendizaje queremos que lo sientan que se identifiquen con el pato no solo lo construyeron no solo lo hicieron cuando este pato es mi pato y ahí el sentimiento hacia esas seis piezas cambió porque ya no son seis piezas en una bolsita no ahora este es mi pato yo lo hice y lo voy a poner en mi escritorio o lo voy a poner en mi mesita de noche o lo voy a poner en mi cómoda porque es mi pato ese es el aprender sintiendo el apropiarse no solo el construir yo lo construí lo hice con mis manos ahí está el aprender haciendo el aprender sintiendo es el apropiarse de lo que estoy materializando ya no es un carrito o ya no son dos engranes uno grande y uno pequeño uno con menos dientes y uno con más dientes no es mi carrito yo lo hice hasta le puse un nombre se llama Juancito el carrito entonces ese es el aprender sintiendo el apropiarse de el paradigma de la modernidad caía entonces en un error realmente nuestro saber no surge del aislamiento sino de la exploración aprendemos no aprendemos sino aprendemos el mundo interactuando con él como organismos vivos aprendemos el mundo interactuando con él o sea la clave está en la interacción por eso es que hacemos y sentimos eso quiere decir que nosotros como mediadores o como puentes tenemos tenemos una gran responsabilidad y también una gran oportunidad de mejorar los ambientes y los entornos en las comunidades aprendientes en las cuales formamos parte si de hoy en adelante o al salir de aquí aunque sea uno de todos nosotros nos vamos con ese mensaje claro de que de la exploración aprendemos el mundo interactuando con él como un organismo vivo como organismos vivos que hacen los organismos vivos viven y que es vivir hacer hacer existir es un continuo un proceso continuo constante un ser vivo aunque parezca redundante no está muerto un ser vivo está haciendo se mueve procesa tiene entradas procesa tiene salidas es un sistema que se autoorganiza un sistema que tiene bifurcaciones entonces si así concebimos el proceso educativo pues vamos a tener estudiantes niños niñas jóvenes que van a poder aprenderse del mundo no sólo aprender sino aprenderse del mundo una nueva propuesta una nueva metodología nosotros implementamos esto con una metodología que le llamamos la metodología de las 4C que yo les quiero compartir muy rápidamente por si a ustedes les funciona como una herramienta para sus espacios donde ustedes se desarrollan como docentes o como directores o como asesores nuestra metodología para lograr ese aprenderse del mundo consiste como les dije antes en 4C primero conectar ¿qué quiere decir conectar? pues no entrar al aula y decir hoy vamos a estudiar los ángulos hay tres tipos de ángulos agudos obtusos rectos el conectar quiere decir despertar curiosidad en los alumnos en los estudiantes en la comunidad aprendiente conectar con algún conocimiento previo funcionar como un motivador ¿cómo los conecté yo a ustedes? les conté tres curiosidades sobre los patos así los conecté y les dije ok vamos a hablar de los patos entonces tres curiosidades sobre los patos les conté y de esa forma los conecté entonces la primera es conectar como entrar en calor ¿verdad? o sea como que ellos sepan qué vamos a hacer de qué vamos a hablar y no solo eso sino que les resulte motivador con algo una experiencia que sea agradable o que después les quede grabada no porque tuvieron que repetirlo memorizarlo etcétera ¿verdad? sino porque les resultó en el sentir la segunda C es construir donde construir quiere decir pues involucrar mi cuerpo para producir algo generalmente pensamos en construir con las manos ¿verdad? o sea construir algo físicamente pero construir puede ser por ejemplo hacer una representación puede ser construir una dramatización o una canción un poema un texto ¿verdad? o sea construir quiere decir producir algo con mi cuerpo la siguiente C es contemplar el contemplar es la etapa del análisis lo que nosotros generalmente conocemos como el análisis que ya estamos hablando de los patos construimos un pato y después de eso entonces hablamos y entramos en un contemplar sobre los patos ahí entran los cuestionamientos que precisamente le ayuden a los alumnos a reflexionar y analizar lo que acaban de producir ¿para qué es esta etapa del contemplar? pues precisamente para el análisis como para cerrar ¿verdad? para amarrar que no solo fue que hicieron una dramatización porque sí o que construyeron el robot porque sí o que hicieron un carrito y compitieron y cuál era el más rápido y ganó el que era más rápido y el grupo que ganó está feliz y ya no sino que en la etapa del contemplar damos tiempo a la observación a la estimulación de la curiosidad ¿qué hicieron los demás? ¿cómo resolvieron nosotros el reto? ¿por qué a ellos se les ocurrió esto? a mí no todas esas cosas vemos en el contemplar y la última C es el continuar el continuar siempre nos motiva o motiva a los estudiantes a ir más allá yo no hice justo la metodología a las 4 C con el patito pero posiblemente tal vez alguno de aquí le dio curiosidad y aunque sea puso en el teléfono en Google cosas sobre los patos porque yo les conté tres tal vez a alguno le dio curiosidad saber algo más sobre los patos tal vez a nadie le dio curiosidad ¿verdad? pero la idea del continuar es precisamente estimular a los estudiantes a que den ese paso extra a que puedan investigar más a que puedan hacer una etapa más a que puedan ir más allá de lo que estaba planeado más allá del objetivo más allá de lo que estaba estipulado para la clase es como darles el chance de que ellos tomen un desafío con la finalidad de que entiendan que nunca se deja de aprender o sea que no es que lo que vimos en la clase ya aquí quedó en estas cuatro paredes no es parte de ese como un ser vivo alguien que siempre está en ese proceso continuo de aprender entonces esa es la metodología que yo les quería compartir hoy las cuatro C con conectar construir contemplar y continuar con esas cuatro C pues nosotros abordamos esta temática y con esa metodología es que introducimos la robótica como una herramienta para aprender haciendo y aprender sintiendo suena muy bonito verdad así nada más como así que bonito suena muy motivador y bueno si es súper bonito y es súper motivador pero bueno hay que hacer algo para poder implementarlo hay que hacer algo para poder llevar esto a las aulas además entonces hay varios retos hay retos para los educadores que es ahí donde yo les tiro el churuco a ustedes es la parte de ustedes cuáles son los retos para los educadores pues obviamente formación capacitación debemos formarnos debemos estar capacitados si vamos a trabajar con algún tipo de material de forma particular pues obviamente debemos estar capacitados en el uso del material si vamos a utilizar particularmente la robótica o si vamos a utilizar alguna otra herramienta tecnológica llámese un software o algún tipo de hardware pues tenemos que estar capacitados para eso debemos conocer muy bien la propuesta o el plan de estudios los objetivos deben estar bien establecidos deben estar bien delimitados por el docente por el educador por el mediador para que el asunto no se salga de las manos ¿verdad? porque entonces es muy fácil que en lugar de estar analizando el contenido de los ángulos en la clase pues dice convirtió en un juego y todos están construyendo el cocodrilo con la boca que abre y cierra en diferentes posiciones pero dice nos desviamos del tema y ahora todos están jugando con el cocodrilo ¿verdad? entonces pues debemos el docente también debe tener entonces muy claro cuáles son sus objetivos conocer muy bien su plan de estudios para tener como el norte siempre fijo y no perderlo un reto para los educadores también son las relaciones con los estudiantes es una manera diferente de relacionarnos con el estudiante bajo esta propuesta si queremos que el estudiante aprenda haciendo y aprenda sintiendo el educador forma parte de la comunidad aprendiente no es un ser omnisapiente al frente del aula sino que el educador forma parte de la comunidad aprendiente es un miembro más de la comunidad aprendiente solo que tiene un rol diferente tiene un rol de mediador pero es miembro de la comunidad aprendiente el planeamiento también es un reto y es uno de los principales peros que nos encontramos en el camino cuando presentamos una propuesta de este tipo primero es que yo no sé de eso yo no lo conozco yo no sé cómo manejarlo bueno yo le enseño y es que ya yo tengo hecho mi planeamiento entonces ya yo hice mi planeamiento porque obviamente hay una forma fácil de llevar la vida y hay una forma bonita de llevar la vida la forma fácil es ya yo hice el planeamiento ya en cambio que la forma bonita entonces es tomar el reto ok esto es diferente no tengo tiempo porque efectivamente es una preparación de tiempo no tengo tiempo para implementarlo en cinco lecciones de mi curso lectivo pero lo puedo implementar en una puedo hacer algo diferente en una lección de este año de lo que queda de este año yo puedo implementar las cuatro C por ejemplo entonces ahí les cierro el continuar verá o sea ustedes tal vez en una no en todas pero en una tal vez podríamos hacer algo diferente y por supuesto el uso y manipulación de los dispositivos tenemos retos para los estudiantes también hay cambios en sus formas de hacer de organizarse y de pensar y aunque parezca mentiras no a todos les gusta se escucha muy bonito y de verdad para la mayoría de los estudiantes es súper bonito y cuando le toman el gusto a salirse de la caja a poder pensar diferente y no sólo eso a tener el derecho o a darse el placer de aprender sintiendo que rico o sea yo puedo sentir mientras aprendo no tengo que leerme este libro y repetir como un lorito nada más como lo he hecho por ejemplo desde la primaria no yo puedo darme el privilegio de aprender sintiendo o sea puedo sentir muchos empiezan por darse cuenta que pueden sentir verdad pues puedo aprender sintiendo algunas veces esos cambios en la forma de estructura a ellos también los saca un poco de la caja sin embargo de la experiencia que tenemos los que se alinean más fácilmente al proceso son los estudiantes algunas veces nosotros los adultos somos los que nos cuesta un poquito más deben haber regulaciones sobre el uso orden los procedimientos o sea cuáles son las reglas claras o sea no puede ser que por hacer una actividad de un patito que era dos minutos hablamos por diez minutos por ejemplo entonces que no fue el caso no fueron diez minutos pero las reglas tienen que estar claras entonces desde el principio debemos pues básicamente en el manejo del tiempo y por supuesto para que no se conviertan solo en actividades de carácter lúdico debemos tener secuencia registro documentación de las actividades y de las acciones que estamos tomando entonces es una forma diferente también de demostrar una forma diferente ¿cómo evalúo? esa es la pregunta de siempre ¿cómo evalúo? si estoy le estoy promoviendo al estudiante que aprenda sintiendo ¿y cómo evalúo yo? ¿y cómo sé si sintió o no sintió? ¿cómo hago yo para saber si ustedes cuando salgan de aquí fue algo significativo para ustedes las tres características o las tres curiosidades que les di sobre los patos? pues no tengo forma de saberlo desde el sentir sin embargo nuestro sistema educativo pues deben quedar establecidos rúbricas y sistemas de evaluación entonces siempre debe ir acompañado de un sistema de seguimiento de registro de documentación donde el estudiante deje en evidencia ese aprendizaje ese proceso de aprendizaje el impacto social aquí viene lo bonito lo de antes eran los retos las responsabilidades que tenemos al respecto ¿qué cosas bonitas pasan alrededor de esto? bueno hay un impacto social bastante importante la interacción con otros compañeros ya no es un aprendizaje individual ya no estoy yo sentado en mi escritorio que hay momentos donde lo estoy y está bien no estoy solo sentado en mi escritorio aislado copiando escribiendo resolviendo sino que hay trabajo en grupo entonces trabajamos en equipos hay interacción con otros compañeros y hay aspectos de organización responsabilidad orden y compromiso que también se desarrollan en los chicos y en las chicas porque ya no es solo voy a ah no yo hoy no quiero hacer el carrito que pereza no pero si estamos trabajando en equipos tenemos que entre todos un compromiso para sacar adelante la tarea de hoy por ejemplo pero también tiene un gran impacto individual ellos cada uno también se lleva su recompensa autoestima responsabilidad capacidad de hacer las cosas perseverancia compromiso creatividad continuar aprendiendo y sobre todo la capacidad de sentir y de aprender sintiendo que para mi personalmente es como lo lo más importante que ellos sepan que pueden sentir y sepan y se den el derecho de puedo aprender sintiendo o sea me puedo identificar con lo que estoy aprendiendo aprender no es aburrido y no es ajeno a mi es el principal problema que muchas veces vemos los contenidos que aprendemos en el colegio como algo completamente ajeno a nosotros que eso es en el colegio alguien les pregunta algo sobre algo de historia algo de una guerra mundial o algo de física ah no eso es en el colegio eso es ajeno a mi eso no es parte de mi vida si estoy en la casa pregúnteme de otra cosa pero eso está en el colegio o sea cuando entro al colegio pienso en esas cosas no cuando ellos se apropian del proceso de aprendizaje entonces es una sola vida no tengo una vida fragmentada tengo una sola vida que en mi vida personal mi vida individual mi vida en el colegio el proceso de aprendizaje es uno solo y pues esa es la esa es la idea las principales habilidades que buscamos promover en ellos creatividad resolución de problemas y trabajo en equipo son las principales habilidades que este proceso de aprender haciendo y aprender sintiendo busca desarrollar en los en los chicos en las chicas y bueno ahora sí a lo que les venía a hablar el por qué me invitaron y el por qué estoy aquí es porque como lo dijo Eduardo Eduardo yo soy la organizadora de la Olimpiada Nacional de Robótica entonces yo decidí hacer mi participación mi conferencia de una forma diferente más bien motivándolos a que pensemos en la robótica como una herramienta en el aula si utilizamos la robótica como una herramienta en el aula torneos eventos de este tipo como la Olimpiada Nacional de Robótica se convierten en una ventana donde los chicos pueden ir a demostrar los conocimientos que han adquirido en la parte técnica sin embargo por eso yo decidí nombrar mi conferencia formando más allá de la técnica pero para la parte técnica también tenemos y para eso entonces les quiero hablar rápidamente de la Olimpiada Nacional de Robótica la Olimpiada Nacional de Robótica nació en el 2009 ya tenemos ocho años de realizarla en el país es una iniciativa del MISID trabajamos al igual que las otras olimpiadas trabajamos en conjunto con el Ministerio de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones este año es la octava edición de la Olimpiada Nacional de Robótica en el mes de agosto donde tenemos participación de niños desde los seis años hasta jóvenes universitarios de los veinticinco años y lo bonito de eventos de ese tipo es que tenemos a pulguitas de seis años y a muchachos de veinticinco hablando el mismo idioma todos están hablando de que tienen que programar su robot que tienen que ir a calibrar el sensor que algo les falló en el ciclo que el IAP que el switch que la luz desde los seis hasta los veinticinco entonces voy a aprovechar el espacio para hacerles una invitación para que ojalá puedan participar informarse sobre la Olimpiada Nacional de Robótica todos los años se desarrolla dentro del marco del mes de la ciencia y la tecnología del MISIR que como Natalie mencionó ahora es el mes de agosto este año particularmente 12 y 13 de agosto tenemos la Olimpiada Nacional de Robótica en la sede ahorita hablo de la mundial en la sede de la UCR de Occidente o sea en San Ramón vamos a tener la Olimpiada Nacional de Robótica este año donde también como parte de la celebración del mes de la ciencia y la tecnología hacemos una feria tecnológica para que los visitantes los papás los hermanitos que acompañan a los chicos a las chicas pues también tengan actividades siempre tenemos talleres de robótica para aquellas personas que nunca han tenido un acercamiento con la robótica que puedan tener su primera experiencia y la noticia también que les tengo el día de hoy para los que todavía no lo saben es que este año Costa Rica es sede de la Olimpiada Mundial de Robótica entonces no solo igual que todos los años que organizamos nuestro torneo nacional la Olimpiada Nacional de Robótica aquí en nuestro país es un evento clasificatorio para la Olimpiada Mundial que todos los años se lleva a cabo en el mes de noviembre en el 2004 inició la Olimpiada Mundial de Robótica como una iniciativa de los ministerios de educación de los países asiáticos y hasta el momento siempre se ha desarrollado en Asia desde el 2004 hasta el 2016 siempre ha sido en Asia porque fue un proyecto inicialmente de ellos ahora ya hay 64 países involucrados en la Olimpiada Mundial de Robótica y este año por primera vez sale de Asia y viene para nuestro país en el mes de noviembre del 10 al 12 de noviembre tenemos la Olimpiada Mundial de Robótica en nuestro país 64 países van a venir estamos hablando entonces de 64 delegaciones de 64 países diferentes 3 mil personas alrededor del evento 500 equipos participando es la Olimpiada Mundial de Robótica es el mismo calibre que decir el Mundial de Fútbol es el mismo es el Mundial de Robótica entonces pues quiero aprovechar para que tomemos conciencia de eso nos informemos yo con mucho gusto les puedo ayudar les puedo facilitar información si necesitan asesoría o si alguien quiere informarse más participar o llevar información a algún área particular a algún colegio a alguna escuela o algún sector con muchísimo gusto estoy para servirles las siglas de la Olimpiada Mundial de Robótica son WRO que significa World Robot Olympic entonces nosotros hablamos de WRO como la Olimpiada Mundial de Robótica entonces tenemos un sitio web que ustedes pueden consultar que es WRO costarrica.org ahí están todos los detalles de la Olimpiada Nacional de Robótica y hay otro sitio web que es www.wro2017.org y ahí están todos los detalles de la Olimpiada Mundial de Robótica que este año nuestro país es la sede el ser sede de la Olimpiada Mundial de Robótica no es sólo bueno que vamos a ser sede y ya sino que nuestro país se ha posicionado muy bien a nivel mundial en el área de la ciencia y la tecnología en el área particular de la robótica los últimos cinco años hemos estado teniendo una participación creciente de manera importante a nivel mundial y es por eso que pues nos han dado la oportunidad de ser sede este año todos los retos que se están resolviendo alrededor de todo el mundo son los retos que nosotros diseñamos nosotros como país propusimos el tema y propusimos los diferentes retos en este año el tema es la sostenibilidad que es como la cara que el país quiere proyectar entonces los retos que se están solucionando en todo el mundo son los retos que nosotros propusimos tenemos robots que están solucionando retos en torno a turismo sostenible energías renovables y carbono neutralidad que son pues las tres áreas en las que nuestro país ha decidido enfocarse y dar la cara y que así queremos que el mundo que el mundo nos recuerde que el mundo nos conozca además tenemos otra otra área en donde los estudiantes están resolviendo por medio de robots que ayuden al ser humano en la sostenibilidad del planeta por medio de los objetivos de desarrollo sostenible que son los 17 objetivos de desarrollo sostenible que Costa Rica fue el primer país en firmarlos entonces pues esa es la cara que estamos dando a nivel mundial además de que pensemos en la introducción de la ciencia y la tecnología en el currículum en lo que cada uno de nosotros hacemos en nuestro diario vivir pues también quería aprovechar para invitarlos informarles porque alguno no lo sabía e invitarlos e invitarlos a que a que se informen de estas actividades que son súper bonitas es súper bonito el ambiente de las olimpiadas que se convierte en una fiesta en una feria donde los chicos pues están trabajando y desarrollando conocimiento a partir de la ciencia la tecnología particularmente la robótica con mucho gusto me pueden me pueden contactar mi nombre es Alejandra Sánchez y mi correo electrónico pues está en las páginas web que les di o si no mi correo electrónico es Alejandra Sánchez arroba aprender haciendo punto co punto cr entonces estoy para servirles muchas gracias Muchísimas gracias Alejandra por compartirnos toda esta información tan bonita a mí particularmente me encantó esta metodología de las 4C creo que es completamente aplicable a todo a la labor pedagógica que la enorme mayoría de nosotros y nosotras hacemos acá impresionante la verdad es que sí muy aplicable muchísimas gracias quisiéramos abrir un espacio para las dos intervenciones de personas que puedan tal vez si alguien no ha participado tal vez quisiera tal vez dos personas de las que ya participaron ya levantaron la mano ya sé que quieren participar pero hay alguien más que quiera levantar la manita por allá vamos a dar la palabra a la compañera que no ha intervenido en el primer espacio más que todo es por la cuestión del tiempo que siempre estamos corriendo no, nada más para pues agradecer porque una de las regiones que las cuales está este proyecto es la dirección regional de Santa Cruz y realmente pues estábamos comentando con la asesora la jefa de asesoras pedagógicas yo soy supervisora de uno de los centros educativos que se está viendo pues beneficiado con este proyecto y este por lo menos se ha dado un proceso y un seguimiento junto con Anita Berríos que es la compañera de matemáticas y los jóvenes los directores están pues muy motivados asustados también en este proceso pero están muy motivados por todo este este nuevo plan este proceso este proyecto que se está implementando y obviamente pues vamos con miras a esa Olimpiada Mundial de Robótica y se están preparando están trabajando ha sido así también todo como muy rápido ¿verdad? pero pues ahí estamos en eso estamos muy contentos porque creo que a nivel de provincia somos la única o por lo menos estamos iniciando como plan piloto y pues queremos que no solo sea nuestra región queremos que también se involucren a las demás como Liberia, Cañas y Nicoya que somos una provincia unida las cuatro direcciones regionales siempre trabajamos de la mano y pues de eso nos hemos caracterizado y pues muy contentos realmente gracias por todo este trabajo esa inversión millonaria realmente es una gran inversión y pues ahí vamos a estar y agradecerle muchas gracias Muchísimas gracias por su intervención ¿hay alguna manita más? Don Rigoberto ¿usted quería hacer algún aporte? ¿alguna consulta? Siempre nos dio la palabra bueno está bien No, muchas gracias este felicitarlas a ambas este Natalie que hace días que no nos encontramos y la compañera Alejandra en alguna oportunidad por ella en el pasado estuvimos en alguna actividad básicamente la inquietud es esta ¿qué necesitamos? ¿cómo logramos realmente incorporar a la dinámica cotidiana de aula estos procesos? y lo digo con bastante conocimiento de causa tenemos la Olimpiada Nacional Iberoamericana Latinoamericana Mundial de Matemática en este momento están andan dos chicos de Costa Rica representando en la Olimpiada Mundial en Suiza en Matemática la Olimpiada de Biología Química y Física pero además otras actividades de la Feria de Ciencia y Tecnología pero siempre le queda a uno dando vuelta ahí el tema de que siguen visualizándose estas actividades las seguimos viendo es que somos nosotros en los distintos niveles como actividades paralelas o a veces extracurriculares que demandan un montón de tiempo y por lo tanto no se no se trabajan no se asumen etcétera este o bien el docente tiene que hacer un gran esfuerzo de su tiempo extra para asumirlo entonces cómo lograr hacer ese click ese conecte yo creo que es una gran preocupación para ustedes pero también la es para nosotros cómo hacemos ese conecte para que esto realmente está vinculado al desarrollo cotidiano del currículum y no se vea como una carga gracias bueno creo que aquí tenemos el mejor ejemplo el que quiere contestar yo voy a decir mi aporte también y mi aporte iba dirigido hacia eso una bueno precisamente por eso mi presentación más bien la dirigí hacia cómo utilizar la herramienta como la robótica como una herramienta ¿verdad? en el aula y cómo lo podemos implementar pues es uno de los esfuerzos que está haciendo el ministerio de educación particularmente la dirección de recursos tecnológicos por eso es que tenemos varios proyectos pilotos implementados en este momento desde preescolar hasta secundaria y pues la idea del ministerio es precisamente como todo proyecto piloto pues lo estamos piloteando en este momento en aproximadamente 30 instituciones en diferentes niveles y con diferentes enfoques y pues la idea es después proyectar ¿verdad? o sea proyectar precisamente estos pilotos para que se puedan implementar en mayor cantidad de instituciones yo le voy a decir algo no como asesor cuando en este país tengamos un currículum claro centrado en nuestros estudiantes y sabiendo que lo más valioso son nuestros educadores y nuestros estudiantes y nos dejemos de super intereses de otras personas y tengamos claro que la evaluación es parte del currículum y no es otro elemento yo creo que nuestros educadores van a agarrar estos proyectos y los van a hacer propios bueno yo creo que coincido en ese punto definitivamente el vínculo con el currículo definitivamente es claro y este tipo de iniciativas permiten el desarrollo sea afuera o dentro del contexto educativo entonces definitivamente el vínculo con el currículo el trabajar como misión final es la formación integral del individuo todas estas iniciativas buscan eso no solo el conocimiento como tal y definitivamente pues el trabajo con el docente en el sentido de la formación inicial y el desarrollo profesional ambos podrían incidir en la motivación del docente porque un docente que conoce se puede empoderar y puede trabajar más allá de la zona de confort yo creo que definitivamente es el reto que tenemos gracias ok vean ya la gente los dos otros grupos están vivos en el almuerzo les pido el favor un segundito les pido el favor de que seamos sumamente concretos a veces también mucha vuelta para poder explorar la idea tratemos de ser bien concretos para son tres aportes Alejandra bueno felicitarlo por la por la alegría de ver a personas tan jóvenes y con tanta energía cósmica verdad es para ofrecerle lo que quiero lo que le quiero Alejandra es si usted lo tiene bien un recurso humano verdad cuente con una si lo tiene bien una flota de de treinta traductores en inglés y voy a ver si si usted lo estima otros en francés si usted lo estima que sea necesario como un apoyo a esta actividad son treinta traductores en inglés estudiantes universitarios no es casualidad que nos hayan invitado a las universidades a esta actividad gracias yo tengo ayer y hoy soy su profesor y yo no sé si han analizado y aquí está la parte curricular y han medido la carga de tareas que maneja un director un profesor donde el MET desvirtúa la función del profesor donde no hay un sentido de pertinencia al centro educativo el profesor tiene ahora trabaja en cinco colegios ya no se casa con ninguno yo doy mis lecciones y tengo que cumplirse algo un día para otro en mi mente hay unos profesores que vienen en Tolerda que vienen en Cartago bajan suben se están estrellando tengo ya profesores que se han estrellado de inglés pidiendo para el valle de Estrella trabajaban en Guapre trabajan en Turrialba y están pidiendo una carga académica y no están abriendo el espacio para estas cosas el profesor tiene familia el profesor tiene sus problemas económicos sociales y de todo entonces se le ha perdido tanto y no hay oportunidad ni que el director se pueda entrepacitar o algo porque con solo el calendario está tan lleno y tan lleno que no hay donde meter tantas cosas yo soy supervisor estamos auditando estamos con cuadros estamos con censo de matrícula inicial está encima con auditorías está todo el mundo yo estoy aquí pero mi teléfono suena suena que hay que firmar transporte que hay que firmar esto o sea no han medido y solo soy yo y otra persona en mi oficina tengo a cargo 35 instituciones más 5 proyectos de noche entro a las 7 de la mañana yo llego a mi casa a las 10 de la noche para ver y aquí y todo lo pone en fecha entonces ustedes están viendo una cosa usted quiere que se le cumplan esto pero nosotros tenemos un jefe pero 50 apartamentos encima estadísticas cambiaron las reglas del juego ahora y no se puso de acuerdo con el control de calidad tienen el port y nos ponen ahora la lista en excel y no son compatibles y era nada más a darlo el mismo sistema real no se comunica y tiene loco a todo el mundo y todo y las intespecialidades como juegan la gente y hay gente que dice yo voy a esto a los profesores ya yo no me meto eso que dicen que foria científica es para a los de ciencias si porque el de español tiene oratoria tiene esto tiene otro el de estudio tiene está todo con gobiernos estudiantiles y no hay una elección llegan a auditar y ustedes dicen bueno voy a darle a este profesor y lo saco aquí lo meto aquí ah no ya es un enriquecimiento ilícito auditoría se quema y estamos trabajando por un nuevo map ahorita yo tengo campo traviesa yo tengo ahorita están eventos en los centros educativos atletismo estamos con el críquer en mi móvil y todos los eventos están viviendo en los centros educativos los profesores salen entonces cuál es el tiempo lectivo que recibe el estudiante me sacan a capacitación ya con cinco profesores se me cayó el horario entonces hay un asunto que muy bien todo el mundo tira todo el mundo quiere que se haga pero no han montado hay uno de los mejores en otros países Panamá ya ordenó Panamá ya se ordenó capacita quince días antes al profesor le dice vaya tome dentro de sus lecciones hay tantas lecciones para que usted vaya a hacer ese proyecto me trae cuentas en diciembre y regresa ocho días y le pide cuentas pero usted en Costa Rica haga 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 y yo no puedo hacer chocolate sin y ya usted lo dijo no hay plata pero y las circuitales los los supervisores tenemos que andar pidiendo para fomentar yo tengo que andar pidiendo ok le dan a las instituciones le dan un porcentaje para diez eventos para diez eventos el supervisor hace más de la científica la de inglés el FEA el hospital de las artes que no nos gusta usar el FEA tiene una autuncia de enfermedades y todas requieren un tiempo hay un montón de eventos nosotros estamos desarrollando otros proyectos malos proyectos propios de la región coordinados con APM terminal porque yo estoy contento con la UCR si ok entonces hay muchas cosas yo vine para llevarme y se uno bueno por donde me voy muchísimas gracias gracias muy breve compañeros y compañeras yo quiero felicitar pero grandemente tanto a Natalia como a Alejandra por habernos traído esto acá desgraciadamente el Ministerio de Educación Pública no quiere incluir en los programas cosas que son muy valiosas para las y los estudiantes precisamente en la introducción de este de este simposio se decía que hay que cambiar esa estáctica de los programas la manera de estudiar de los jóvenes hoy día quienes ya no significan que el profesor o la profesora o maestra o la maestra vaya a enseñar porque ya ellos saben en un clic que es lo que hay que hacer y entonces ahora el profesor o profesora se convierte en conductor por eso no quiero decirle que desgraciadamente el Ministerio se ha cometido un error los docentes reclaman sobrecarga administrativa impuesta por el MEP esto lean en la voz de Ander que es la última esto está saliendo ahí y esto fue en Guanacaste ¿quién es el de Guanacaste? usted ¿quién es de Guanacaste? de Guanacaste esto lo dijeron allá en Guanacaste pero el Ministerio se va solamente a quien no cumple con los objetivos y los planes de estudio lo sancionan pero hay algo más grande que es esto en donde el estudiante el joven el adolescente desea participar en cosas concretas aprender haciendo un principio creo que de Edgar Fauri aprender haciendo y no seguimos enseñando matemática en la pizarra enseñando cosas que son caducas y no queremos este tipo de proyectos ciertamente ciertamente las y los educadores están con una sobrecarga extrema de administrativa impuesta por el mismo Ministerio de Educación Pública eso estamos claros entonces ¿por qué no planificamos? y ahí hay el problema compañero muchas gracias y disculpen gracias don Carlos gracias vuelvo a revisarla yo quiero reiterar agradecimiento tanto para Nátaly como para Alejandra gracias a ustedes también por los aportes esto es un reconocimiento simbólico Alejandra muchas gracias vamos a subir a la parte donde tenemos la alimentación a la 12 y 30 en punto yo les pido el favor de que estemos aquí a la par en el docente del centro vamos a tener conferencia acá con la doctora Alicia Vargas viceministra académica 12 y 30 aprovecho a todas a todos gracias 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 Gracias. 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 Gracias.